En directo desde Murcia, 183 días seguidos de protestas contra el muro del AVE, con traspaso del cuadro del Mediterráneo por el centro de la ciudad. Y hoy un día triste, un día bastante terrible. En este momento me encuentro en la acampada, en esta acampada que lleva más de cinco meses junto a las vías, en el ya conocido jardín de la acampada. Ahora os comentaré lo que ha sucedido durante este día. Vamos a comenzar por el final. Saludos, Marcos, Loli, Sergio. Lo que pasa, aquí la gente comenta que vuelve a las vías, estamos en la zona, insisto, la zona de la acampada, y la policía ha venido a identificar a la gente de la acampada. Por un momento también se temía que hubiera un registro, bueno, que se temía, es decir, la gente está ahí tranquilamente haciendo su vida, y a nadie le gusta que le registren. Pero vamos, tampoco iban a encontrar nada, lo que han hecho es identificar a la gente. Y aquí podemos comprobar, bueno, pues, toda la presencia policial que hay esta noche. Estamos en el lado norte, eh, estamos en el lado norte, y hoy, insisto, es un día triste. Dice Marcos para poner multas. Es un día triste, fijaos en la imagen. Esta mañana, Murcia amaneció con la obra de la pasarela. Estuvo retransmitiendo Gabri. Aquí, lo habéis podido ver, si no, podéis entrar en Twitter, Gabriquilla, ya muchos lo conocéis. Aquí nuestro cantautor del sur, que esta mañana, además, pues, haciendo una labor, pues, impresionante, porque la gente somos los medios, eh, y retransmitiendo como la impotencia de los vecinos y de las vecinas, viendo como le estaban construyendo una pasarela sobre una acequia, y la policía protegiendo, es decir, están construyendo una pasarela insegura, y la policía protegiendo esa obra. Y los vecinos, sin poder defenderse. Un día, hay que cruzar esa pasarela, y hay un accidente, y hay daños físicos, y por supuesto emocionales, psicológicos, y eso, pues, se habría podido evitar si se dejase que la gente se defendiera. Pero, claro, la policía obedece, y obedece a a quienes les dicen que tienen que venir aquí, y ya lo podéis ver, luego nos acercaremos a la parte de la pasarela. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta tensión? No, hay tensión, aquí ahora me pregunta una vecina y luchadora, me pregunta que qué pasa, es que ha habido, parecía que iba a ser un registro de la acampada, pero ha habido identificación de la gente de ahí, identificación de la gente de la acampada. Entonces, Ana Jiménez se echó para acá, para ir a la zona de la acampada, a partir de ahí, muchas otras personas también vinieron, la policía decía que más de 20 no, ¿más de 20 personas? No, supongo que si se juntaba más de 20 ahí comenzarían a sancionar, supongo, ¿no? Y entonces, pues la gente se fue por otro lado. ¿Eso es ahora? Ahora mismo, sí, hace un ratito, bueno, y aquí, pues, estamos aprendiendo la tabla del 19, 19 por 1, 19, ¿no? Vamos creando grupos, la gente va creando grupos. De 19. Claro, 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 claro. Ahora vamos a tener que enseñar en la educación pública, enseñar a niños, vamos a aprender la tabla del 1, del 2, del 3, la del 19. Porque más de 19 ya, multas, sanciones, entonces, ¿y más de 19? Claro, ya va a ser 20 ya. ¿Y qué se considera la agrupación? Pues, está junto. ¿Esta distancia es suficiente? Es que eso faltaría saber. ¿Cuánto es la distancia? Sí. ¿Tres metros? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Y ellos más de 20 palitos? Ahí está, ahí está. Sí, 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 porque claro, el orden de los factores no altera el producto, pero la distancia de los productos es un factor a tener en cuenta. Pues esto es Murcia, esto es Murcia, ¿eh? Está, sí, vamos, estamos en Perisco, estamos en Perisco, lo que podamos, lo que se, ya sabéis que nos están censurando tanto la retransmisión que yo hago como la retransmisión que hacen otros vecinos, por lo tanto, vamos a compartir, vamos a difundir, la lucha es impresionante, es impresionante, 183 días, y todo eso para ver al final cómo están construyendo una pasarela sobre una acequia. Esto, a los corruptos les digo, si lo construís, si lo construís, y un día ocurre algo, no solamente vais a ser corruptos, vais a ser también declaradamente criminales. en mi opinión, los recortes en sanidad ya matan y ya es una actitud propia de criminales, pero bueno, y no, no hay miedo, ¿eh?, a decir las cosas. yo digo, claramente, el comportamiento, el comportamiento de hacer recortes en dependencia, hacer recortes en sanidad es propio de criminales y el construir muros y construir pasarelas inseguras, ese comportamiento es un comportamiento propio de criminales. Yo creo que me explico bien, con claridad. Buena Plaza. ¿Qué pasa? Pues pasa que, bueno, pues ha habido un momento en el que la policía ha ido hacia la zona de la acampada y entonces parecía que, no se sabía si iba a haber un registro, iba a haber un desalojo o qué, y entonces la gente fue para allá, fue Ana Jiménez de las primeras y ya la gente fue detrás y posteriormente pues estaban comunicando que más de 20 personas ya no, porque ya se considera exactamente y entonces pues la gente, hubo gente que fue por el otro lado de la acampada, la tabla del 19, no vamos a aprender, la tabla del 19 y así vamos a ir, esto es tremendo, ¿eh? Escribí, mandé ayer un artículo, no sé si me lo habrán publicado y porque no he tenido tiempo de mirarlo, pero pensaba, digo, va a ser el último ya que escriba, no, no, con esto, con esto así, y luego es para, es para, 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 yo no sé, esto es, esto es terrible e indignante tener que ver cómo, no, tienen vergüenza, cómo están reprimiendo, además que porque ibas a la acampada hay todo ese desfile hoy, no, no, pero es que lo que es lógico, es que lo que es lógico es que si te encierran en tu, en tu barrio, que defiendas, es que eso es lo lógico, estamos en Murcia, vamos a ver si, en el momento que se ponga en verde nos vamos hacia el otro lado, estamos en la zona norte, estamos en la zona de la acampada, estamos mostrando la realidad tal cual es, comparte, comparte, en Murcia no se parte, yo lo sé, la están, la están partiendo, pues si la, si Murcia la están partiendo, tú la estás compartiendo, eh, mientras uno la parte, otro la comparte, tiene que ser así, porque esto hay que darlo a conocer, esto es, a ver, quieren hacernos creer que 183 días seguidos no va a servir para cosa alguna, quieren hacernos creer eso, que 183 días seguidos, a los que hay que añadir 7 días más anteriormente de acampada, que más de 6 meses de salir a la calle diariamente, 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 quieren hacernos creer que eso no sirve para nada, y ese es un mensaje muy perverso, porque es un mensaje que se le transmite a la población de, ¿ves? ¿para qué vas a luchar? fíjate lo que les pasó a los de Murcia, no les sirvió para nada, absolutamente falso, falso y perverso, perverso y falso, de no haber habido esta lucha, ya habría muro, aquí, ya habría muro, entonces, para comenzar, la lucha sí que ha servido, la lucha sí que está sirviendo, está sirviendo para evidenciar quiénes son los violentos, y los violentos son los que construyen muros, los que mandan a construir muros, los que mandan a construir pasarelas inseguras, los que obligan a la gente a estar manifestándose cada día, esas personas son las violentas, es así, es así, aquí, además de no querer muro, no queremos violencia institucional, no queremos violencia institucional, y es lo que está evidenciando, es lo que está evidenciando la gente viniendo aquí cada día, cada noche, noche tras noche, 183 noches seguidas, así que, vamos a compartir esto, porque merece la pena ser compartido, es un mensaje de esperanza, de ilusión a la gente, decirle, mira un pueblo entero cómo está luchando, dices, no está luchando toda Murcia, claro que no, pero ni siquiera los derechos humanos se consiguieron luchando toda la gente, se consiguieron luchando el número necesario de gente, y tú puedes elegir formar parte de ese número necesario de personas, o formar parte de las personas que miran hacia otro lado, eso lo puedes tú elegir, te podrán engañar y decir que mirar a otro lado es lo mejor que puedes hacer, pero, pero, no es así, no es así, tú, ten en cuenta que lo importante es luchar, lo importante es luchar, si luchas y nada consigues, es lo mismo que si no luchas, pero si no luchas, jamás conseguirás cosa alguna, yo prefiero, yo prefiero, que se me quede cara de imbécil por haber luchado y no haber conseguido, que quedarme con la misma cara por no haber luchado, lo siento, yo prefiero eso, están comentando aquí los vecinos, las vecinas, que al chico ha dado un par de vueltas con la bicicleta que lo habéis visto, está grabado, porque estaba mirando yo hacia las vías y el chico ha dado un par de vueltas y que lo están identificando porque parece quedar más jaleo, la verdad que yo, ahora que ver el vídeo, pero, me ha parecido simplemente que, bueno, ha hecho un gesto gracioso y ya está, ya está, la gente apoyando a la gente, la gente apoyando al chico, la gente tranquilizando a chicos porque no lo gusta, escuchame que todos estamos contigo, tú ahora pasa ahí, pasa ahí, tranquilo, que no entres en el juego, 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 relájate, relájate, tranquilo, 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 aquí estamos todos, escucha, vete por sanfío, tranquilo, no, no, ahora cuando pase el tren, te hemos visto, no has hecho nada, estaba yo, te estaba yo aquí grabando, has dado una vuelta y ya está, un millón de euros, que es lo que quiero, para pasar, nada, no te preocupes, se puede ver, mira, estoy metiendo en directo y se puede ver, que ha dado así una vuelta graciosa y ya está, ha hecho nada malo, se lo ha hecho, ahora después, cuando se ponga, cuando se quite el paso, bueno, ya veis, esto es lo que sucede, aquí, es delito ir en bicicleta, es delito, bueno, ahora, evidentemente, cuando pasen todos los trenes, pues podrá pasar el chico, ya está, pero, que aquí, que veras más jaleo, por, por, bueno, esto es el ambiente, es el ambiente que tenemos, en Murcia, 183 días, es que, decirlo ya, 183 días seguidos de protestas, en Murcia, están partiendo la ciudad en dos, están partiendo en dos la ciudad, esto, lo tenemos que compartir, tenemos que, mostrarlo, quieren silenciarlo, nos están censurando, ya no solamente a mí, también a los vecinos, el otro día intentamos hacer tres conexiones diferentes en Pélico, y fue imposible, fue imposible, en todo momento confirmarme si se ve, si se oye, porque en cualquier instante, se puede cortar, y nos iremos a Facebook, nos iremos a Twitter, a Facebook, a YouTube, y de una manera u otra, seguiremos retransmitiendo, de una manera u otra, seguiremos retransmitiendo, hoy día triste, este día 183, día triste, construyendo la, la pasarela, buenas noches, le vamos a ir ya un buen rato, si hoy hemos venido un poquito antes, hoy día triste, hoy un día, un día muy triste, luego que no voy a poner nada más, es tu hermanito, hola guapo, vamos aquí todos, vamos a ver si, nos da tiempo, a poder pasar por allá, pasa, su chico, estamos tratando de ir al otro lado, bueno, 183 días, ahora mismo, una cacerolada, en esta plaza del soterramiento, que muestra, la indignación, fijaos como se encuentra la plaza, se encuentra abarrotadísima, impresionante, esta plaza del soterramiento, debido, a las obras, de esta pasarela, esta mañana, muchísima presencia policial, Ana Jiménez, intentando, pues, defender a la ciudadanía, ya la conocéis, Ana, tiene, la conocida como abuela del soterramiento, a sus 82 años, cada día, cada día, en los días, y luchando, y aquí tenéis, la pasarela, aquí tenéis, los armatostes, que indica, que indica, que va a haber muro, tenemos esta imagen, Murcia no se parte, y mientras tanto, construyendo muro, y la gente, la gente, está, en la calle, corruptos, podréis hacer llorar a la gente, pero nuestras lágrimas, van a regar nuestra huerta, y la cosecha, que vamos a recoger, pase, el soterramiento, no, podréis, detener a la gente, os sentís, impunes, pero, eso, que sucede, a muchísimos criminales, que se sienten impunes, y cometen errores, cometen errores, y se les acaba, el chollo, hablo, a los corruptos, políticos honestos, ellos siguen luchando, pero corruptos, hasta, el criminal, más perfecto, ha cometido, errores, en algún momento, y, 183 días, seguidos de protesta, eso es, un gran error, para vosotros, fijaos, la cantidad de gente, que hay, en esta plaza, esto, hay que, compartirlo, esto, hay que compartirlo, Murcia, no se parte, por más, que queráis, no, lo vais a lograr, no lo vais a lograr, que la estéis partiendo, sí, pero hay que acabar la obra, y no lo vais a lograr, la gente, va, a poder, con vosotros, a los corruptos, me refiero, ¿por qué? pues porque la dignidad, y la ética, acabará, venciendo, la dignidad, y la ética, acabará, venciendo, tú, estás en Murcia, puedes formar, parte de esto, o puedes mirar, hacia otro lado, en cualquier caso, disfrutarás, de la cosecha, en cualquier caso, disfrutarás, de una Murcia, sin muros, disfrutarás, de una, libre circulación, por otra calle, porque se lucha, para el que se lucha, y para el que no lucha, se lucha, para el que se lucha, para el que lucha, y para el que no lucha, pero tú eliges, si formar parte de esto, o mirar, hacia otro lado, un placer, y para el que entonces, hay un placer, un placer, y si formate, impresionante esta cárcel horada, aquí en Murcia, muchísima gente hoy también, debido, sobre todo, ahí Nieves, Francisco, debido a la construcción de la pasarela, esta mañana cantidad ingente de agentes de policía, de agentes de policía, protegiendo a quienes parten la ciudad, protegiendo a quienes parten la ciudad. Impresionante, hay que mostrarlo, esto no sale en la televisión, mostrarlo, compartirlo, os conectáis con muchísimas personas también, desde otros países, Argentina, Costa Rica, Chile, México, es precioso ver cómo otros países, de otros países, la gente se solidariza y también tiene que ser bonito comprobar cómo en otros lugares tan lejanos, al otro lado del océano, al otro lado de ese gran charco, la gente lucha y defiende con dignidad lo que es justo y merece la pena compartirlo pese a la lejanía. En Murcia, España, la gente lleva seis meses a la calle seguido, seis meses, y sigue partiendo la ciudad, siguen construyendo muros, construyendo pasarelas. Hoy con una cacerolada de protesta La ciudad es una cacerolada de protesta de protesta de protesta de protesta de protesta Música Buenas noches Sigma Aquí seguimos en Murcia Hoy con María Hola Sergio se conecta desde Costa Rica Cada día lleva meses Diariamente se conecta desde Costa Rica Desde probablemente septiembre, octubre Del pasado año Diariamente Grande Sergio Hola Inma Inma que está hace poco aquí Y se conecta desde Alicante Música 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 Pues justo hoy estamos a 13 Se cumplen 5 meses Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Para enseñar al chico que está paseando a los perros que no puede acceder al callejo? Dicen ellos por motivo de inseguridad No sabemos cuál es la seguridad Por eso vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No le voy a decir que me hagan pronto, vamos y la vamos por acá, vamos. ¡Vamos! ¡Claro! ¡No te estoy feliz! Bueno, está en Murcia, ¿eh? Si no la ves en la televisión, es porque no quiere. Son 183 días. ¿Qué oyes? 183 días seguidos de protestas. En Murcia. Están poniendo muros. Tanto que se ha hablado del muro de Donald Trump en Estados Unidos. Horas y horas y horas. Y aquí llevamos 183 días. Y lo están construyendo. Aquí es realidad. Lo están construyendo. En contra de la gente. En contra de la gente. Los mismos que construyeron un aeropuerto sin aviones. Los mismos que construyeron un aeropuerto sin aviones. Y piden que se confíen en ellos. Y aquí estamos mostrándolo. ¡Buenas, Mónica! Aquí, con una gran luchadora. 증stra Mónica. Hola. Mónica siempre viene. Mónica. Mira, aquí tenemos. Mónica con su abuela Nieves. Fijaos, son luchadoras que vienen aquí a las vías cada día. Mónica y Nieves. Mónica y Nieves. Mónica y Nieves van más de 30.000 euros en multas. 30.000 euros más de 30.000 euros en multas. En la denuncia pone que estaban comiendo pipas desafiadamente. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Estamos retransmitiendo en directo. En Facebook y en YouTube. Perdón, en Periscope y en YouTube. En Periscope y en YouTube simultáneamente. Vamos a compartir esto, ¿eh? Vamos a compartir. Que los medios no comparten. Vamos a compartir nosotros. Puesto que los medios no lo hacen, vamos a compartir nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los medios! ¡Muchas gracias! Esto es increíble, insisto, insisto, son 183 días, no es de un día para otro, son 183 días seguidos, 183 días seguidos. Gracias por ver el video. Impresionante cómo está toda la plaza. Y la cantidad de gente que hay en el día 183 de protesta. Hay que compartirlo porque por más que se comparte apenas se ve, apenas se ve para lo que debería verse. Son 183 días, hay que compartir y seguir compartiendo. Es como la televisión que el anuncio lo emite una y otra vez, una y otra vez, hasta que te enteras del producto y lo llegas a comprar. Aquí igual, 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 hay que compartir la solidaridad, la lucha del pueblo murciano. Que no queremos muros brillando la gente. Estas imágenes no las pueden mandar en un dron al congreso. ¿Qué? Estas imágenes mandarlas en un dron al congreso de los diputados. ¿Mandarlas al congreso? En un dron que no te vuelan ahora. Estaría bien, ¿eh? Tantas cosas como inventar. Bueno, esto está publicado en internet, cualquiera lo puede ver si quiere. En directo, además. Eso es una broma. Ya, ya, pero quiero decir que estaría bien ver un avioncito de esos, ¿verdad? Para el congreso y que lo viera. Y digo que, si está en internet y no lo quieren ver, ya le podemos enviar un montón de drones a esta gente. ¿Verdad? Aquí, sentido de humor, nunca falta en Murcia. Esto es indignante. Tienes que estar 183 días para que por la mañana veas cómo comienza a hacer una obra en un lugar inseguro para acabar de cerrar tu barrio y encerrarte. Esto es encerrar a la gente. ¿Qué pasa con tu baño? Bueno, nos van dejando. Pero hay que estar en todas partes, ¿eh? Hay que estar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Periscop, en todos sitios. En todos sitios. Tremendo esto. Tremendo lo que... ¿Qué te parece? Me parece un disparate. Me parece un disparate. Me parece un disparate. Me parece un disparate. ¿Qué te parece? No tenemos derecho a nada. Estamos mal duradas totalmente por el mundo. No tenemos derecho a nada. 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 Entonces hay un uniforme. Hay un Byrdia que dice que es un uniforme. Entonces hay un uniforme. Si no, el uniforme está dejando que llegara. Le echaba la porta. Entonces me quedo aquí. Le echaba los cortos de plano y a mi compañero. Entonces hay un uniforme. Se me deja que las sedes. Se tomó un poquito de y todo. Y se lo hacía entonces. ¿Esto que lleva aquí qué es? ¿Por qué lo lleva aquí que te está esturbando? ¿Te decía antes de hacer una entrevista a ti? ¿O a quién? Decía antes. Sí, tío. Dame que te tenga algo, que te puedas trabajar. Ahora vengo para acá. Vamos para allá. ¿Sí? Venga, vamos. Está hablando con Juan Contreras, portavoz de la plataforma por su terramiento. Impresionante la cantidad de gente que hay. Había unas jornadas, jornadas por su terramiento también, que llaman ellos, en donde nos habían invitado y, bueno, pues había aprovechado que tenía yo un viaje que hacer y estuve con ellos. La verdad es que me he tomado un descanse también. También pido que me disculpéis porque esta semana no he estado con vosotros. Pero insisto, el martes estaba yo compartiendo con la alcaldesa, con una alcaldesa que apoya a su pueblo, que no es lo que tenemos aquí, y a un ayuntamiento que apoya a sus vecinos. Y estuvimos poniendo en común situaciones parecidas. La de Moncala realmente es una situación muy complicada porque es un pueblo pequeño, pero que tiene dos autovías, el AVE lo tiene soterrado a 40 metros bajo tierra, pero luego tiene tres líneas de cercanía. En fin, es una situación, si puede, incluso más grave que la nuestra. Lo que no quiero yo quitarle hierro a la nuestra. Estuvieron también de San Felío y Buizol, bueno, y yo informé como mejor supe, creo que lo entendieron, cuál era nuestra situación. Bueno, pues acabo de llegar hoy y ya veo lo que nos encontramos. Es una situación, sin duda, decepcionante, pero una desvergüenza, con todas las letras, así es, que están llevando a cabo un atentado contra, no solo contra nuestros barrios, sino contra la ciudad, que va a quedar partida. Decían que por unos meses, hoy ya han dicho que por dos años. ¿Por qué? Porque mientras esta mañana estabais algunos de vosotros, porque todos no podíamos estar aquí, con los pelos de punta de ver que se empezaba a cometer este atentado, mientras tanto, había un grupo de vecinos que estaba visitando las obras llamadas del soterramiento. El pedáneo del barrio, junto con algunos comerciantes, estaban ahí dentro de las vías, y estaban tratándole de venderle la moto, porque además han dicho, los del ayuntamiento, han dicho que con la plataforma no quieren hablar. Seguramente, como no les compramos la moto que nos quieren vender, se han buscado otros, o se están buscando otros interlocutores. Así que, saberlo, sepan los vecinos de Santiago del Mayor, que a DIV, el fomento, y el ayuntamiento, están tratando de llegar a acuerdos con gente que sí puede ser engañada. Esto, yo lo digo sin pelos en la lengua, porque es la realidad. Esta mañana, mientras la policía estaba quitando de en medio a la pobre Ana Jiménez, y mientras tanto, estaban tratando de venderle la moto a gente que dice que representa a los comerciantes del barrio, y al propio pedáneo, tratando de enseñarle las obras del soterramiento, ese agujero que nadie hemos visto, se lo han estado enseñando a estos señores. Esto es algo que tienen que saber, y bueno, pues no creo que hayan llegado a acuerdo alguno, pero la plataforma tiene una postura muy clara. Defendemos el convenio de 2006. Se ha atrevido, se ha atrevido Juan Guillamón, un diputado del Partido Popular que bien conocemos, ha empezado con un artículo de media página de la opinión, dándome a mí personalmente un poco de lustre para terminar pegándome una puñalatra pera, diciendo que yo ya no soy el que era, que estaba defendiendo el soterramiento, y que ahora no lo defiendo. Bueno, pues, estas son las mentiras y las manipulaciones en las que nos tiene envueltos el Partido Popular. Pues bien, no nos queda más remedio que sacar fuerzas de ánimo, sacar fuerzas de flaqueza ante este atentado. Sigue estando en manos del fiscal superior de Murcia el tema de este, que es una obra ilegal. Una obra ilegal que se está haciendo en terreno de la Junta de Hacendados. Porque la Junta de Hacendados, y lo sabe Adif, y lo sabe el Ayuntamiento, tiene jurisdicción sobre 6 metros 30 de la zona de la acequia. 3.15 a un lado y 3.15 a otro. Y en esa zona, Adif está haciendo una obra sin permiso de la Junta de Hacendados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! aunque... ¡Sin vergüenza! 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 En todo caso, aquí se están aliando todas las fuerzas, las fuerzas sociales afines al Partido Popular. Porque hoy no solamente ha sido la voz de Juan Guillamón en la opinión, sino que ha sido también el presidente o coordinador de un grupo que quiere ser eh... que quiere ser plural en ideologías, pero que son todos de la misma panda. El grupo se llama Pluralia y tiene gente Pluralia y tiene gente que en su día fueron socialistas o que fueron de otros grupos, pero que parece que cuando la gente se hace mayor se hace más conservadora. y ahora vuelven a jugar a favor de los intereses que defienden la alta velocidad como sea, que es la élite social que puede beneficiarse de la llegada del AVE aunque sea arrasando con otras infraestructuras como son las cercanías. Los dos se han aliado, los dos periódicos, para justificar lo que hoy se está haciendo. pero lo que ha sucedido en este lugar invadiendo la jurisdicción de la Junta de Aceptados se ha hecho también porque la Junta de Aceptados se ha puesto de perfil. Se han violado los propios reglamentos de la Huerta de Murcia que es una legislación ancestral que es modélica en Europa y que junto con una legislación de Valencia la de Valencia y la de Murcia están puestos como fueros antiguos modélicos en la gestión de derechos de los huertanos. Pues bien, la Junta de Aceptados no ha dicho nada a fomento y está mirando para otro lado sabiendo que se están incumpliendo su reglamento y eso y eso cuando cuando quien termino cuando quien tiene en su mano un reglamento y sabe que se está incumpliendo y mira para otro lado y no lo denuncia eso se llama prevaricar y la Junta de Aceptados está prevaricando. nos vamos a plantear una denuncia ante el juzgado por prevaricación del presidente de la Junta de Aceptados ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen la cara dura de decir que nosotros nos ponen multas porque no cumplimos la ley porque no somos buenos ciudadanos y ellos no tienen que cumplir las leyes las leyes para nosotros y para ellos no ¿Dónde está eso escrito? De manera que saquemos fuerzas de flaqueza no nos queda otro remedio no vamos a arrojar la toalla y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos como lo hemos hecho hasta ahora de manera pacífica no violenta pero contundente y así tenemos que estar aquí todas las noches no nos queda otra solución bueno trago un poco de salida mientras mientras tenemos que jugar con la ley una ley que de acuerdo con la constitución regula el derecho de manifestación y reunión que quieren constreñirlo con una ley que se llama ley mordaza y no es un apodo caprichoso es una ley que restringe derechos que declara la constitución española y la declaración universal de derechos humanos como es el derecho de manifestación y reunión lo quieren restringir cuidado que aquí tal como estamos somos más de 19 ya no podemos estar reunidos no podemos estar reunidos y a esto le llaman y a esto le llaman democracia un momento y te lo devuelvo pero pero vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y la próxima la próxima es el sábado el sábado a las 12 de la mañana hay una manifestación en toda España yo vengo de Cataluña y de la provincia de Castellón y he visto allí pegados los carteles también el sábado a las 12 en toda España y también en Murcia hay una manifestación en defensa de las pensiones porque algunos ya somos pensionistas pero otros antes o después llegaréis y veremos a ver con la que tenéis que enfrentaros de manera que defendiendo a los pensionistas de hoy se defienden también a los de mañana y a los de pasado mañana a las 12 el sábado el sábado a las 12 en Alfonso Díez el sabio hay un secreto que trae la barbosa que llega a la ciudad de la terramenta el comis del Instituto Nacional de la Seguridad Social eso por la mañana y por la tarde a las 6 a las 6 hay una concentración de todos los grupos que están siendo constreñidos en su derecho de manifestación que están siendo reprimidos y que los coordina una coordinadora que se llama coordinadora antirrepresión y a las 6 de la tarde estamos todos citados en la puerta de la delegación del gobierno porque quien está ahí se cree que es el gobernador civil de los tiempos de Franco y que vamos a decir que necesita porque está haciendo un abuso de poder así que así así que tomar nota que el sábado tenemos un doble compromiso es en la misma avenida Alfonso Díez el Javio a las 12 en la puerta del INSS más cerca de la redonda y a las 6 en el corte de Alfonso Díez el Javio en frente de la delegación del gobierno y del archivo arqueológico museo arqueológico en el sitio aquel que todos conocemos donde tuvimos la última concentración aquí sigue hablando Joaquín Contreras por favor de la plataforma por su aterramiento en este centésimo octagésimo tercer día seguido de protestas ahí podéis ver que la gente ha amanecido hoy con la construcción de la pasarela me corrigen o me dicen que para ser exactos quien convoca la manifestación en toda España es una es una organización que ha tomado el nombre de no somos delito no somos delito que es como se llama en el nivel a nivel de todo el estado de toda España esa organización que ha convocado en todas las ciudades de España no solo capitales sino también en ciudades de cierta importancia en Murcia será en Murcia y a la vez en Cartagena y en otras ciudades también en ciudades no necesariamente demasiado grandes todas las que tengan cierta entidad y es a las 12 de la mañana y por la tarde y por la tarde pues como ya os digo a las 8 en la puerta de la delegación de gobierno a las 6 de la tarde a las 6 18 horas en el reloj de 24 horas 6 de la tarde venga pues seguimos tomemos fuerza y ánimos porque tenemos la razón por mucho que le pese a quien ostenta el cargo de delegado del gobierno ánimo y muchas gracias de la tarde que le pese a los de la tarde y muchas gracias a las 8 y muchas gracias Oye, perdón, perdón que se me olvidaba. No olvidéis de llevaros pipas a la concentración. Joaquín Contreras recuerda llevar pipas porque las multas indican que la gente está comiendo pipas desafiadamente, desafiadamente. Esto es impresionante, pero mientras tanto siguen construyendo el muro, siguen construyendo la pasarela, se necesita mucha difusión, se necesita mucha difusión. Y a las 6, la de que está convocada para pedir la división de Bernabélez. El sábado. Impresionante. Impresionante mucha, pero necesita más difusión. Y así es, ¿dónde están los jóvenes? Así es, ¿dónde están los jóvenes? Tienen que venir los jóvenes. Y así es, ¿dónde están los jóvenes? 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 ¡Gracias! Dice que YouTube se ve muy mal ¿Sí? Está mintiendo la tuya Dice que ya ha escapado la calidad ¿Esto se puede hacer? Podría ser Otra exp lista Impresionante Murcia 183 días seguidos Se necesita Más difusión El 2006 Se necesita más difusión Pues aquí seguimos, con Susana en los medios también Porque la gente somos los medios La gente somos los medios Vamos para allá Susana, vamos a acompañar ¡Apañame! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! y 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 No, no has mandado otra. Impresionante como esta Murcia. ¿Te quedas? 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 ¿Te quedas desde Cre despidio de los protesta? el 30 día de protestas en Murcia. No se ve en... No se ve en la televisión, pero hay que mostrarlo. Hay que compartir todo esto, porque los medios podrán silenciar a una persona, pero silenciar a un pueblo un día les será fácil. Silenciar a un pueblo seis meses, eso les debe ser imposible, el pueblo debe ser la voz del pueblo. Tenemos que compartir esta lucha, nos quieren callados, nos quieren resignados, quieren hacernos creer que la gente no lucha, y la gente sí que lucha, lo están viendo. 183 días seguidos, esta es la realidad en directo, lo están viendo en Facebook. En Periscope, lo están viendo en YouTube, echamos en directo, en YouTube y en Periscope. ¡Gracias! 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 Un saludo De la máquina, no, de todo el coo ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, como sea! Nosotros por arriba, el tren por abajo ¡No es multimedia! ¡Ahí estás, es multimedia! ¡Ok, vamos a darle! En Youtube y en Perisco para ver Aquí seguimos ¿Quiere agua o algo? Agua sí, me vendría bien ¿Me compras una botella de agua? No sé si mi hermano tenía una Voy a comprar una botella Impresionante, que aún así hay que seguir compartiendo Murcia no se parte Murcia no se parte Aunque pongan la bajadera, aunque pongan el muro Los vecinos lo dicen muchas veces Muro construido, muro derruido Murcia no se parte No te pueden encerrar en tu barrio No te pueden encerrar en tu propio barrio Y partir tu ciudad Un saludo a toda la gente Que estáis hoy compartiendo Una abrazada de Tom En Barcelona, en Cataluña De esa Tribunal Trambeo de la Sierra ¿No ves Barcelona? ¿No ves Barcelona? ¿No ves Barcelona? Por la solidaridad Por la solidaridad Por la compasión Por la dignidad Contra los muros Contra los muros Contra la represión Están unidas Así debemos de estar la gente Unidas Todas las personas unidas Con nuestras diferencias Pero unidas No permitamos que nos hipoteen Nuestros derechos Gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Tenemos que comprender Que ustedes no tenemos humanos Tenemos que comprender Los derechos Y de quien nos cae bien Y de quien nos cae mal Y de quien no conocemos De quien se lo merece Y de quien no se lo merece De todos De todas las personas Y a Cataluña y a Murcia Se tienen que unir más comunidades Se tienen que unir más Yo quiero denunciar algo Yo quiero denunciar a los jocones Que lo han entendido Que lo han perdido la condena Y lo están oficiando ¿Qué? Los jocones que lo han entendido Lo están oficiando Oye, perdón la condena Yo voy ya medio largo el tío Que lo han entendido Que lo han entendido Los jocones Desde que empezó a ver Los jocones Y tanto uno de estos Hemos dicho que lo apaguen Pero ya ves el caso que han hecho Yo lo apague Aquí lo siento Aquí lo siento Aquí lo siento Aquí Los jocones De mi jocones Y para descontillarnos Consuelo Coméntalo Que se te juce bien Que se te escuche bien Que se te escuche bien Los jocones Están contaminando Están encendidos Cuando han empezado Las contreras Hemos dicho que lo apaguen Porque lo estamos oficiando Y no nos ha acendido Tiene que contaminar La venta de gasol Que está en el campo La gente se ha ido Se ha ido de aquel lado Porque no pueden romper la venta Es de bien estructura de Estado No comer tibia Contra la salud del pueblo Sinvergüenza Que no lo dejan A la venta de gasol Sinvergüenza Corrupto Sinvergüenza Que mi destino Una pasarela Sinvergüenza Que lo vaya A hacer Con volve Que es mi indigno Es mi indigno Es mi indigno Y que la gente lleva 183 días seguidos Impresionante como está Múltipla Y no debemos permitir Que esto sea invisible Comparte Comparte En Youtube Comparte En Beriscope Comparte En Facebook Los enlaces A Youtube Los enlaces a Beriscope Compártelo Nosotros somos Los medios La gente Somos los medios Llevamos muchos días De censura Y nos estamos saltando Como podemos Como sea Sea como sea Lo estamos saltando Pero es importante Que compartan Los medios Pueden hacer Que de un día para otro Se borren Los pericos Se borren la cuenta Vete a saber Comparte Para que se vea Esta protesta Son 183 días Están partiendo Murcia Es un gesto mínimo Es compartir Y seguir compartiendo Murcia No se parte Díselo A tu gente Díselo Cuidado Cuidado Aquí en torsillera Así es Hay que respetar Los derechos humanos No se puede utilizar No se puede utilizar La prevención Preventiva Como modo De represión Ciudadana Aquí también Un vecino Estuvo Detenido Y retenido 48 horas Se ha ido Sin cargo Con pulsa De más de 30.000 euros Hay que compartir esto Compártelo Así llevamos 183 días Así llevamos 183 días Hemos ido a Madrid El 28 de octubre También hay un periscope Del 28 de octubre Luego Te lo pongo Para que lo veas En Twitter ¿Vale? Lo pondré en Twitter Para que lo veas Unas 10.000 15.000 personas El 28 de octubre En Madrid También Murcia Estuvo En Granada En Granada El 14 de octubre El 14 de enero El 14 de enero En Granada Apoyando a la marea amarilla Que lleva Más de mil días Sin trenes Granada Más de mil Días Sin trenes Te dijeron Que el ave En seis meses Y le dejaron Sin naves Y sin trenes Aquí Los vecinos Denunciando La represión Que hay Pero no se rinde No se rinde Murcia Murcia se rinde Murcia Más de mil Hoy también Como mi equipo Con el de Sin trenes No se rinde No se rinde Acabo Más de mil No se rinde Son Pues Sus Impresionante cómo está Murcia en esta jornada. Si eres de Murcia y te estás perdiendo, algún día te repetirá de no estar así. Es una jornada histórica dentro de ya toda la historia que supone 183 días de protesta. La revuelta de la Vuelta no hay quien la pare. Esta revuelta de la Vuelta no hay quien la pare. Un día te preguntarán dónde estabas. ¿Dónde estabas entonces? Aquí estamos. No queremos muros. Ok, continuamos. Saludos, Murcia. Saludos, Mariana. Saludos, Mariana. para que vengáis una panorámica de cómo está toda esta zona. Impresionante murcia. Esta mañana poniendo pasarela para el muro y la gente se ha echado a la calle de nuevo, un otro día más. Esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie. Tenéis vuestros muros. Nosotros tenemos la dignidad. Tenemos la dignidad. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Yeah, eso es lo que así! Música Por eso hay censura, el pérdico de ayer ya iba por 30.000, eso es una barbaridad. Música Impresionante, Murcia, cómo se moviliza. Otra noche más, otro día más. Música 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 Esto ahora solo en Facebook, en Facebook no, en Periscope, aquí lo que sea, hay un trasto nuevo, que hoy viene con nosotros, aquí tenemos a Eva Baja, Eva Gallego, pero aquí siempre le hemos insistido, cuando estaba en Periscope le decíamos, Eva Baja, Eva Baja, pero no, que me ha venido, además, alta, será alta, así que aquí tenemos a Eva, que tantas veces nos ayuda. Sí, Eva, aquí esto no lo para nadie. Mañana vendré y te ayudo. Pues, ¿cómo lleva a los estudios? Bueno, vamos ahí, vamos ahí, vamos. ¿Sí? Hemos presentado un curso online y, bueno, yo, el recurso, las oposiciones... Y, fijaos, Eva lleva curso, curso online, oposiciones y viene a las vías sin excusas, y viene a las vías sin excusas, porque sabe lo importante que es que no haya muro. Es consciente, importante que es que no haya muro. Y comparte, y comparte y difunde. Sergio, te está diciendo que Eva bajó, Eva bajó, te está diciendo Sergio. Carmen, qué bien te veo, Eva. Vale. Carmen, tu tía, ¿no? No, Carmen, la otra, Carmen, la mía, la mía. Es verdad, es verdad. Está un lío ya de familia, pero aquí antes me he partido ver a tu madre. Estaba ahí, tu hermana y la prima. ¿También? Ah, ¿cómo se llama? Rubén. Rubén, salúdalo desde aquí para que luego lo veas. Ahí, grande Rubén, que está ahí también. Otro luchador, otro luchador en las vías, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, o sea, aquí toda la familia. También el otro día estaba, puede ser David, novio de Nuria. Ah, el José, José. Granada. Ahora está aquí, ¿no? Saludos a José. Saludos. Aquí toda la familia reunida, ¿eh? Es impresionante las vías. Una familia adentro de una familia. Venga, Nuria. Mañana dices que vienes por aquí. Sí, venga, vengo. Y al 17, a la manifestación. Sí. Vale, un poco hay para ahí. Madre mía. Manifestación de los pensionistas. Sí. Y a la manifestación de no somos delito. Hay dos manifestaciones. Venga. Nos vemos. Saludos. 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 Bueno, pues aquí, aún a estas horas, aún nos queda energía. No en todos los dispositivos, pero nos queda energía. Y a la gente más energía que a los móviles. Hay que recordar que llevamos 183 días seguidos de protestas. Que esta mañana, esta mañana, esta mañana, el día amaneció muy triste, muy triste. Porque había muchísima policía protegiendo esta obra que veis ahí detrás. Que veis ahí detrás. Una pasarela que están construyendo sobre una acequia. Aquí abajo hay una acequia. Aquí esto, esto de aquí es hueco. Aquí abajo hay una acequia. Todo esto es hueco. Por aquí había una zona donde había un bache producido por la maquinaria. Fijaos, mirad. Este pequeño destrozo que hay aquí. Aunque no te reconociera. Ese destrozo lo produjo la maquinaria porque por el propio peso, esto al estar hueco, pues evidentemente, la carretera se estropea. Pues imaginaos una pasarela. Fijaos, os lo muestro. Hay vallas, no quieren que lo veamos. Vaya donde vayas y vayas, pero aquí lo tenéis, ¿eh? Esta es la pasarela, los muros que están construyendo. O sea, los pilares para construir el muro, cerrar este paso a nivel, obligar a la gente a tener que dar una vuelta de varios kilómetros para cruzar la calle. Y de paso que lo mostramos, pues aquí la gente que está, que no quiere que lo veamos, pues lo mostramos. Disfrutando de las pistas. Es triste ver allí la pintura de Murcia no se parte mientras está encerrada y partiéndola. Mientras está encerrada y partiéndola. Construyendo una pasarela que tendrá... Bueno, el muro tiene 5 metros de altura. La pasarela pues deberá tener 8 o 10 metros de altura. La pasarela es provisional, por cierto. Sí, dicen que es provisional. ¿Por qué no puedes poner una pasarela encima de un cable de alta tensión? Aparte de que es peligroso, es ilegal. No puedes colocar un paso de peatones encima de algo de alta tensión. Claro, pero aquí lo ilegal se hace. Ah, bueno, sí, aquí lo ilegal. ¿Eh? Esto es Murcia. Aquí lo ilegal se hace, pero la gente ha despertado. Y me alegro. La gente ha despertado. La gente en Murcia ha despertado. Pasarela para tu abuela. Ahí está. Y por eso es importante compartir esto, sea el de Murcia, sea el de fuera. Es importante compartirlo. Es importante compartirlo. Porque nos quieren callados, nos quieren resignados. Quieren que esto no lo veas. Lo tapan, quieren que no lo veas. Mientras tanto, directivos de ADIF, que están siendo imputados, el expresidente de Murcia, también imputado por varios casos, entre ellos el caso Púnica, y los que defendían a el expresidente de Murcia, diciendo que eran honrados, que era una persona honrada, una persona buena. Son quienes criminalizan a todas estas personas que vemos aquí hoy, que vemos 183 días seguidos a las vías, porque no quieren muros, porque no quieren que se les encierre. No quieren que se les encierre. En su... Mañana nos vemos, ¿no, Elia? A ver... Si mañana amanece el día mejor, pero no tiene pinta. No, 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 querido. No lo veo yo por la lado. No tiene pinta. ¿Tú le estás aquí? Será peor. ¿Quieres más agua? Ahora me hago un tránsito y... Quédatela si quieres, quédatela. Sí, pero necesito ayuda para transportar, porque ya... Quédatela. Ya, me la dejaré por ahí en una química. Gracias. Nada, vista mañana. Vale, pues ahora enseguida nos despedimos. Sí. No sé, aquí también... Sí, te voy a dar mucho de memoria. Me voy a dar un ratito más. ¿Tú te vas a dar un ratito más o qué? No, por tu vida. Venga, vamos. Si no, hay más gente también, ¿eh? Esto de la solidaridad... La solidaridad murciana no tiene parangón. Esto... Esto es una cosa... No, nada, nada. Aquí... Sin problema. Lo importante es que no te quedes tirado. No hay ahí. Y fíjate, además, cada día con más dispositivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada día... Parece increíble. El de arriba se me ha apagado. Estaba transmitiendo en YouTube, pero se me ha apagado. Espero que el vídeo, por lo menos, quede grabado. Y aquí abajo, en Perisco, y bueno... Cada día la gente comparte más. Cada día se ve más. Es que no puedes... Puedes censurar y callar a una persona un día, a una persona muchos días. Pero a un pueblo seis meses es muy difícil callarlo. Y esto, al final, es eso. Es la gente. Compartir, compartir, compartir. Sí, sí. Nosotros somos los medios. Venga, nos vemos. Nos vemos. ¿Mañana vienes para aquí? No, no lo sé. Viva la semana un poco... Un poco liado. Sí. Venga. Bien, gracias, chique. Bueno, aquí la gente ya se va... Ahora entramos en ese momento, en las vías, donde la gente se va yendo. Y hay más agentes que gentes. ¿Eh? En ese momento se produce cada día, en estos 183 días, siempre en las despedidas. La cantidad de agentes policiales que hay es impresionante. Pero, ojo, así es todos los días, ¿eh? O sea, llevamos 183 días. Tú, si nos has descubierto hoy, que sepas que aquí se han pasado días de mucho frío, días muy malos, siempre inmensa presencia policial, vigilando... Bueno, hubo dos días que... que faltó la policía, ¿eh? Hubo dos días. Se ve que esos dos días, pues... los corruptos no consideraban que la gente fuera delincuente. Coincidía que era la noche vieja, no hizo falta la policía, y todo fue genial aquí. Y el otro día fue cuando jugó el Barcelona, el club Barcelona, el partido de la Copa del Rey, aquí en Murcia. Pues ese día la policía estaba en el fútbol. Y no hacía falta la policía aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no viene la policía y no hay problemas, eso muestra que, además, cuando viene tampoco hay problemas con la gente. O sea, eso demuestra que la gente no es problemática, que la gente no es conflictiva. Bueno, ya la policía parece que va a abandonar la zona de las vías. Siguen protegiendo la obra, siguen protegiendo el muro, en este caso la pasarela. Tiene que ser triste que cuando pasen los años te digan, ¿tú qué hacías, papá? ¿tú qué hacías, abuelo? Y que tengas que decirle, pues, reprimí a la gente porque era mi obligación. Tiene que ser muy triste eso, muy triste. Tiene que ser muy triste. Como tú dices, ahora llega ese momento mágico de la noche en el que más policías que manifestaron. Ahí está. Oye, coge una cadena. Como tú dices. Oye, coge una cadena y voy a encadenar aquí. Ahí tenemos Nieves. Nieves que se van a encadenar. Mira, aquí, Nieves. Muy bien. Voy a encadenar aquí. Esa es mi abuela también. Al ando. Te gusta que vamos a encadenarlo. A ponernos una cadena aquí. Nieves es una de las luchadoras, que además viene muchas veces con su nieta también, Mónica. Donde nos vemos todos los días, en las vías, en las vías. Hoy con policías nuevos. Aquí han venido policías de diferentes zonas de España. Bueno, un día podrán decir que participaron en la revuelta de la huerta, aunque fuera de una forma que no querían. Algunos, pues sí querrán, porque hay gente para todo. Hay gente para todo, en todos los sitios. Gente buena y gente mala, lo hay en todos los colectivos. Empresas, organizaciones. A ver, si estás formada por una o dos personas, pues es más difícil encontrar ahí de todo. Habrá más de un lado o de otro, ¿no? Los buenos se juntarán más con los buenos y los malos con los malos, ¿no? Pero cuando ya algo es masivo, pues hay aire de todo. Y aquí, pues habrá seguramente también agentes que sientan vergüenza de estar obedeciendo, de tener la obligación de obedecer. A gente que les ordena reprimir a los vecinos y a las vecinas. No va a llegar algo. Dime, estamos en directo. Ya, pero... Yo quería comentarte una pregunta. Sí, ah, vale, pues ahora... Ahora me comentas. Ahora, vale. Ahora me comentas. Aquí hay vecinos que... Quiero hacer comentarios. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. Podría pertenecer a ningún partido. Porque soy incapaz. ¿Quién es? ¿Con quién hablas? Pepe Zapata. Pepe Zapata. ¿Quién es? El secretario general de la Grupa Socialista de esta provincia. Disculpa, que he estado un tiempo fuera de Murcia y me estoy poniendo al día, ¿eh? Pepe. O sea, lo que te he dicho. Sería incapaz, sería incapaz de seguir la obediencia y la institución de un partido... Espera. Me voy a situar aquí. ...en contra del bien común. En contra absolutamente. Y lo dije... Y se lo dije a un popular. Y lo dije a todos los demás. Aquí tenemos a Loli. De la plataforma por su enterramiento. Sería incapaz de tener esa obediencia. Porque no puedo. No puedo. Hay que arrancarse las vestiduras y dejar al partido a un lado. Y hacer el bien común. El bien común de todos. Pero los partidos por encima de las personas... No digas. 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 Yo no consigo un partido por encima de las personas. No. No lo consigo. Mira, yo tengo... Yo estoy con una mala ley. Con todos los partidos. No te estoy... Con todos. Porque me di cuenta que es mucho hablar, pero poco hacer de la naturaleza. Y mucho prometer. Mucho rebelde. Y mucha mentira. Pepe. Pepe. Cuando se llega arriba y llega al puesto. No. El hombro no se arrima. De verdad. Cuando hay que arrimar. No. 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 Bueno. Vale. Estamos comentando contigo. Pepe. Pero si yo soy un ciudadano como vosotros, lo que pasa es que estoy en un partido porque tomo parte. Pepe. Pepe. Y estoy aquí. Estoy aquí por encima del PSOE. Estoy aquí. Aquí estoy desde 1987. Desde la asamblea que hubo en esa... ¿Qué? La primera asamblea que hubo. Que se coló Sánchez Carrillo en esa asamblea y cuando llegamos le digo a mi marido. ¿Qué hacía Carrillo, Sánchez Carrillo ahí en ese escenario? Lo que te quiero decir. Es vísperas de elecciones. Estos por aquí se han puesto en las fotos. Estos por aquí, aunque he puesto por la bandera. Estos por aquí. Y luego cuando llegan a Madrid. ¿Por qué coño cuando llegan a Madrid? Se les cae a todos. Están hablando vecinas y miembros de la plataforma de... por su entrenamiento con Pepe Zapata, del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues yo no sé qué puede. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué los mayores no se ponen de acuerdo para que haya una...? Ahí tiene razón. A ver. ¿Ya hay una mayoría porque el coño... ¿Controla, no? ¿Controla? No, sí, no, porque nosotros acabamos de presentar la... ¿Pero? Nosotros acabamos de presentar la... ¿Y qué? Pues... Pero es que... Pero es que esto es la releche. Cuando no uno se entiende. Me da igual que lo uno que otro. Es que no sé por qué. No sé si se oye bien a ambas personas. Decídmelo. Es igual que sea el ciudadano, que sea el perito. Porque no sé por qué. No, pero a mí no me da igual. Nosotros lo hemos presentado... Bueno, tú has presentado... Pero a veces soy el que ha dicho que no. Y el otro ha dicho que sí. No, no, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó en el 12? Cuando se firmó que se dijo que viniera por arriba. Cuando se cambió... No en el 12. En el 12 nosotros no veníamos. En el 12 gobernaba... Y cuando ha gobernado... Y cuando ha gobernado... Y cuando ha gobernado... Mostrar también que la gente... Pues dialoga con los representantes políticos... Que vienen aquí a las vías, ¿no? Y que bueno, hay representantes que vienen... Representantes que no vienen... Yo vengo todas las noches. Y que... Y que bueno, que cada cual también tiene su... 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 Aparte de... De lo que... Represente el partido... Pues cada uno puede tener también su propia perspectiva, ¿no? Los socialistas de la zona sur... Venimos todas las noches a la vías... Si no uno... Yo soy el secretario general de la... De la... De la... De la ocupación Muccia Ciudad Sur... Vivo en el barrio El Progreso... Y estoy integrado en este movimiento ciudadano desde... Desde el inicio... Desde el principio... ¿Vale? Nosotros... Diseñamos... Obligamos... Eh... Pedimos... Al Gobierno de la Nación... En manos de José Luis Rodríguez Zapatero... Que... Eh... Se... Diseñara... Un proyecto... Y un convenio... Para soterrar las vías del tiempo... Que fue el proyecto de 2006... El que está defendiendo la plataforma de soterramiento... Se... Se pidió desde Murcia... ¿Estamos hablando con Pepe Zapata? Sí... ¿Vicesecretario? No... Secretario... General... De la agrupación socialista Murcia Ciudad Sur... De la agrupación socialista... Murcia Ciudad Sur... Sí... Para la gente... Como yo... Que llevamos un tiempo aquí... Pero que... Son los socialistas que viven... En Barrio Mar... Eso es... En San Pío... En Santiago el Mayor... En Patiño... En el barrio El Progreso... En el barrio El Carmen... Y en el Infante... Siete territorios... Y... ¿Qué... Función representáis dentro del Partido Socialista de Murcia? Y qué podéis hacer... Qué influencia tenéis... Para que... Esta lucha de 183 días... Seguidos... Contra el muro que está partiendo la ciudad... Tenga alguna solución... Qué influencia tenéis ahí dentro del propio partido... La gente de... La lucha... Eh... La de estos barrios... Es de hace... 30 años exactamente... La lucha empezó... Sí, sí... Pero... Me refiero... Me refiero Pepe... Que... Para la gente que no comprende... Hay mucha... Hay que tener en cuenta... Que la jerarquía política... Muchas veces... Los ciudadanos... Pues... No la vemos clara... No lo comprendemos... No sabemos... Qué papel juega cada persona... No hay ninguna jerarquía... Es una cuestión de organización... Sí, bueno... La organización... El término... Sí... Gracias Loli... Bueno... La jerarquía... La organización... La estructura... La infraestructura política... No quiero emplear ningún tipo de... De... Significado peyorativo... No... Me refiero a... A que muchas veces... Nos resulta complejo... Comprenderlo... Entonces... A la gente que te esté viendo de aquí... Que son de estos barrios... Y que pregunte... Mira... Pues está ahí Pepe... Unos te conocerán... Pero otros no... Me conocen todos... Sí... Es decir... Hemos estado de 2003 a 2015... Ejerciendo la oposición... Eh... Denunciando la corrupción urbanística... Que se ha producido durante... Eh... Todo el boom inmobiliario... Estamos personados... En la... En el caso Umbra... En el caso Barraca... Y... Desde... Desde nuestra agrupación... Desde la agrupación... Eh... Que agrupa... A los... Militantes del PSOE... Que viven en estos barrios... Cuando... Ganó las elecciones... En 2004... El Partido Socialista... Se le pidió... A... La Comisión Ejecutiva Regional... Del PSRM... Del Partido Socialista de la región de Murcia... Que... Hiciese... Las gestiones oportunas... Y las demandas oportunas... Para que el gobierno de la nación... Diseñara... Un proyecto de soterramiento... Y un convenio... Para que... Se soterraran las vías del tren... A su paso por... Eso... Es lo que ha hecho... La... 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 La agrupación socialista... La agrupación socialista... De Murcia Ciudad Sur... Que antes se llamaba... Agrupación socialista del Carmen... Es una de las más antiguas de Murcia... Y de las más grandes de... De la ciudad... Y abarca... Una... Una población... Muy grande... Pero... Me preguntan por aquí... Que... Que... Que opinas tú... De este despropósito... Entiendo que se refieren a... A lo de hoy... Pero... Me preguntan... Literalmente... Es un... Lo de hoy... Lo de hoy... Lo de estos días... Lo de este delegado del gobierno... Y en general... Lo del Partido Popular... Es una provocación... Es una provocación... Quieren... Yo... En mi opinión... Vamos... Vamos para la acera... Antes de que... Lo avise... Vamos a dejar que la policía pueda... En mi opinión... Pasar... Están... A ver... La policía ya se está marchando... Pepe, disculpa... Vamos a dar un seguimiento... Un giro... Yo tengo la sensación... De que el gobierno... Del Partido Popular... Tanto a nivel... Nacional... Como a nivel regional... Como a nivel municipal... Lo que está haciendo... Con... Con... Esta... Eh... Continua provocación... Que está haciendo a los vecinos... Es buscando argumentos... Para... Justificar... A su modo... Su propia incompetencia... Es decir... Eh... Yo creo... Sinceramente... Y a nivel... Más allá de los políticos... Como ciudadanos... Que... Está integrado en este movimiento... Desde el principio... Que... Eh... El problema... No es el AVE... El problema es... Que se soterren las piedras del Tierra... Yo creo que... Eh... Eh... No tendría que haberse planteado... Ni tendría que plantearse... La llegada del AVE... Hasta... Que no estuviera resuelto... El... El... El proyecto... Que se planteó... Antes... El proyecto que se planteó... Inicialmente... Que es el proyecto de soterramiento... De las vías del Tierra... Una vez... Hecha la infraestructura... Vamos a traer... El ferrocarril... El AVE... Eh... Vamos a resolver el problema... De las mercancías... Dentro de la legalidad... Vamos... A... A estudiar la posibilidad... De sacar... Las mercancías... Del centro de la ciudad... Pepe... Yo te digo la cosa... Yo tengo la sensación... De que... Esto no es cuestión de un partido o de otro... Podemos poner como ejemplo... Como... En... En Cádiz... Pues... Quichis... El alcalde de Cádiz... Ha tenido que continuar... Haciendo... Fragatas... Para... Árabe Saudí... A que... Podemos... Pues no está muy de acuerdo... Con... Árabe Saudí... La crítica y todo... Pero... Ante el empleo de sus ciudadanos... Y... Los principios... Pues... Los principios quedaron... Un poco al principio... Eh... Y se quedaron con el empleo... Esto... Si somos realistas... Y no... Y le contamos... La realidad a la gente... ¿En cuánto depende esto... Del... Del PSOE... Por ejemplo... Del Partido Popular... ¿En cuánto depende? Eh... Yo creo que el PSOE... Está más que consolidado... Como alternativa... Al Partido Popular... En este momento... ¿Eso dónde? A todos... A todos los niveles... A todos los niveles... A todos los niveles... El PSOE... Se ha mantenido como segunda fuerza política... En todas las elecciones... Se mantiene como segunda fuerza política... En todos los sondeos... Y... En mi opinión... Eh... La opinión de... De José Zapata... Que además es el militante del Partido Socialista... Y que alguna experiencia política tengo... Muchos años de militancia... Eh... Doce años de concejal... En el Ayuntamiento de Murcia... Y... Y seis... De secretario general... Vamos... Que le tienen... Que le tienen mucho cariño al PSOE... No... Porque ver... Ver eso de esa perspectiva... Un poquito... Lo dicen las cifras... Lo dicen las cifras... Cada uno puede ser... Sí... Pero... Pero... Pero lo que dicen las cifras... Lo que dicen los sondeos... Lo que dicen todas las encuestas... Es que el Partido Socialista... Es la segunda fuerza política... Es el principal partido de la oposición... En este país... En esta región... Y en este municipio... Eso es lo que está diciendo... Lo que dicen todas las encuestas... Pero ahí... Y los resultados... Que se han producido... Hasta... Las últimas elecciones... Eso es así... Eso es un hecho... Eso es un hecho... Todo lo demás... Son cábales... Son cábales... Sí... Pero los datos... Los datos... Es como el arroz... Y las lentejas... Pueden mirar las lentejas... O pueden mirar el arroz... También el PSOE... Es el partido que más está bajando... Durante los últimos años... Y va a menos... Y entonces... No... Eso no es cierto... El partido que más ha bajado... En los últimos meses... Y en los últimos dos años... No ha sido el PSOE... Digo años... No, no... Lustros... Ah... Lustros... Vale... Lustros... No... Mira... El PSOE gobernó... Hace exactamente... Siete años... Hace exactamente... Siete años... El PSOE ha gobernado... En este país... En democracia... Más años que el Partido Popular... Ha sido el partido... Que más años ha gobernado... En este país... En democracia... Ha gobernado... Trece años... Catorce años... Con Felipe González... Y ocho años... Con José Luis Rodríguez Zapatero... El PSOE ha sido el partido... El partido... De izquierdas... Que ha traído... Los derechos sociales... A este país... Y el PSOE... Hoy... Está consolidado... Como segunda fuerza política... Bueno... Yo... Y además de eso... Lo que digo... Es que el PSOE... El PSOE... Es el partido... Que más se parece... A este país... El PSOE... Es un partido... Que más se parece... Eh... Eh... Cuando lee las encuestas... Sin cocina... El Partido Socialista... Es el que... Más simpatía despierta... Es el que más simpatía despierta... Entre la ciudadanía... El que más se asemeja... Al ciudadano medio... Eso es así... Eso... Es un hecho... Es sociológico... Que es demostrable... Otra cosa... Es lo que pasa después... Cuando llegan las elecciones... Que suele ganar... El Partido Popular... Y el conjunto de la derecha... Y ahora... Pero si... Si da igual que... Si da igual que... No es no... Y luego... Es abstención... Perdona... Eh... Hubo dos intentos... De investidura... De Pedro Sánchez... Que alguien no... No votó... Y no fue... Exclusivamente... El Partido Popular... Hubo partidos... Que se dicen de izquierdas... Que votaron con el Partido Popular... Contra... Un presidente... De izquierdas... Yo aquí... Si me permiten... Mi labor... O sea... Yo además... Que no tengo... No tengo... Simpatía especial alguna... Por partido concreto... Eh... Pues da otra sensación... La verdad... Pero bueno... Es cuestión de sensación... Porque estoy hablando contigo... Claro... Lógicamente... Es cuestión de sensación... Porque estoy hablando contigo... Y lo que hago es... Mostrar mi acuerdo... Y mi desacuerdo... ¿Sabes? Es lógico... Yo lo comprendo... Yo... Tengo discrepancias también... Con el partido en el que milito... En el PSOE... No somos uniformados... El PSOE es un partido... Que tiene una profunda democracia... Es el primer partido... Que de verdad... De las elecciones... Donde participa la gente... De forma presidencial... No... Eh... Telemáticamente... No... De forma presidencial... Vamos a votar... Y votamos... Masivamente... En las agrupaciones locales... Bueno... Yo creo... Eso... Eso... Eso no hay ningún partido todavía... En España... Que lo haya conseguido... Y... Podemos ver... Lo que pasó ayer... Eh... Eh... Con el PP... Que eligieron... Por un... Noventa y tantos por ciento... Al... Al... Al presidente del Partido Popular... Y... Lo que pasa con otros partidos... Que votan de forma... Telemática... La participación que hay... Y cómo se vota... Nosotros... A nuestro secretario general... En Murcia... A... A... A Dios con eso... A nuestro secretario general... En... A nivel... Nacional... A Pedro Sánchez... Lo votamos en las agrupaciones... De forma presencial... Y de forma masiva... A los socialistas... Bueno... Pero... Hay que recordar... Que el 15M fue... Cuando gobernaba el PSOE... El 15M fue un movimiento ciudadano... Que se produjo... Eh... Como consecuencia de una gran crisis... La más gran... La más grande crisis... De los últimos... Un acuerdo... Entre el Partido Popular... Y el Partido Socialista... Gobernando entonces... Para modificar la constitución... De una noche para otra... A ver... Yo te digo... Yo te digo... Eh... Yo... Lo que... El mensaje que le transmito a la gente... Es que... No vote... A quien cree que va a ganar... Ni... Que vote en contra de otro partido... Que vote a quien cree que le representa... Si cree... Que le representa el Partido Socialista... Es un voto muy bueno... Si cree que le representa el Partido Popular... Es un voto muy bueno... Yo... Estoy en contra... De que se criminalice... Se menosprecie... Se insulte... A las personas... Por el hecho de ejercer el voto... Yo lo que le digo a la gente... Eh... Oye... Tú... Procura... Votar a quien... A quien te representa... Para que podamos tener... Un Parlamento... Una Asamblea... Un Congreso... Un Senado... Plural... Que hayan partidos... Que si tienen dos o tres... Eh... Senadores... Dos o tres... Eh... Diputados... Pues que los tengan... Pero... Que no haya miedo... Que no haya vergüenza... A votar a partidos que sean... Minoritarios... O sea... Yo... Esa es mi postura... Esa es mi postura... La mía también... Mi postura también es... El PSOE es un partido que... Que está acostumbrado a pactar... El PSOE es el partido de los pactos... De hecho... Nosotros gobernamos... Residimos... Las juntas municipales... Del barrio del Carmen... Residimos... La Junta Municipal de Santiago del Mayor... Presidimos... La Junta Municipal... Del barrio del Progreso... Y presidimos... Presidimos la Junta Municipal de San Pío... Con el apoyo... De ahora Murcia... De Cambiemos Murcia... Y de Ciudadanos... Eh... Estamos... Y además... Ha sido un ejercicio de responsabilidad... Y de entendimiento... Es una lección... Es una lección... En estos barrios... El Partido Popular... Llevaba... Campando a sus anchas... Y haciendo lo que daba la Real Gana... De una forma arbitraria... Desde hace 20 años... Y los ciudadanos... Representados... Que representan esos partidos... Fueron capaces... De ponerse de acuerdo... De ponerse de acuerdo... Para cambiar... La forma de gobernar... Y se está gobernando de otra manera... Se está gobernando de otra manera... Pepe... Me comentan aquí... Que... Eh... Dice... El PSOE... Yo solo lo reconozco... Dice... El PSOE... Eh... Algo como que... No quiso... Dejar el AVE... En Beniel... Me comentan por aquí... No... Eh... Hacen referencia... Estoy seguro... A un comentario... Que yo hice en Facebook... En una discusión... Que seguramente... No... Eh... No lo expliqué bien... Lo que intenté decir... Y lo que intento decir... Es que... Eh... No hay que desviarse... Del... Del tema principal... Lo que pretendí decir... En aquel momento... Y se me malinterpretó... No... Probablemente... No lo... No lo... No lo dije... A ver... Pepe... Eh... Eva... Puede reformular la pregunta... Y... Y se la hacemos... Porque dice que... No, no, no... Eh... Aquí también hay una... Bueno, a ver... Que... Que... Que también son gente baja, eh... Los políticos... Y también tienen su... Un momento bueno o malo... Aquí dice... Vaya meeting... Bueno... Yo aquí... El otro día le comentaba a... A Gloria, ¿no? Que era vicesecretaria... Del PSOE de la Región de Murcia... Sí, Gloria Aralcón, sí... Gloria Aralcón, sí... Que estaba ahí... Es vicesecretaria general... Y secretaria de Economía y Igualdad... Sí, sí... Yo hago los cargos... Me voy poniendo al día poco a poco, eh... Ahí... Pido disculpas... Eh... Pero que le comentaba que... Porque estaba presente con... Diego Conesa... Eh... Estaba presente ahí en la manifestación de... A favor de la sanidad pública... ¿No? Y hubo el momento... Y... Eh... Así en la conversación surgió que le dije que... Que a veces los políticos cuando tienen una cámara delante sueltan un meeting... Que digo esto porque aquí lo están diciendo, ¿no? Dicen, vaya meeting, ¿no? No, hombre, yo he... Refiero a Carlos, pero... Procura... No, sí, 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 sí... Tú me has llevado por el camino, tú eres el entrevistador y me dices... No, 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 pero lo que te quiero decir... No, pero... No, pero te quiero decir... Te quiero decir lo que te dicen aquí, ¿no? Y lo que... Lo que me refiero a es que... También yo, en descargo de la responsabilidad de Pepe... Yo puedo decir... Que yo, mi labor fundamental es la formación, es la enseñanza... Y yo, pues, también tengo ahí mis dejes, ¿no? Tiendo a hablar a veces, dar un rodeo o una explicación que es innecesaria... Es decir, que también, lógicamente, personas que se dedican a la política y que... No, no, yo soy un trabajador, yo soy un aficionado a esto, en realidad... Hay aficionados mejores que los profesionales, si tú lo sabes, y en muchos ámbitos... Yo soy un trabajador que me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana... Porque entro a la siete a trabajar y paseo a este... A ver, a ver, enséñalo, porque... A este animalito, ¿cómo se llama? Bobo se llama. ¿Cómo? Bobo, Bobo, Bobo. Era Bobby, cuando era pequeñito, pero ahora es... ¿Qué majo? Bobo, es muy buena gente. Bueno, pues, soy un currante que se levanta a las cinco y media de la mañana todos los días... Para sacar a este hombre, a este animalillo... Para sacar a este animalillo y a las siete entrar a trabajar. Y termino a las dos y veinte y unos días trabajo por la tarde y otros días no. Eso lo compatibilizo con mi dedicación a la política, que es una cosa que me... La política de base es importante porque todo es política... La política de base, pero a mí... Es decir, la política me gusta como aquello que decía un político al que yo aprecio bastante... Que es el arte de administrar lo público. Pues bueno, en ese afán, en el afán de administrar lo mejor posible los recursos que ponemos los ciudadanos a disposición de las administraciones... Pues en ese afán, y no solo los recursos, sino los derechos, profundizar, avanzar en igualdad, mejorar la sanidad, mejorar la educación... Que son los pilares de la justicia. La sanidad y la educación son los pilares básicos de la democracia. Y yo creo que nos falta mucho por avanzar en esa materia. Es decir, avanzar en igualdad real, avanzar en derechos, acabar con leyes como la ley Morgaza, acabar con ataques a la libertad de expresión como lo que se están produciendo en los últimos años. Para eso sirve la política. La política, sin vivir de ella, se puede pasar toda la vida siendo un obrero y siendo político. Es más. Yo creo que todos somos políticos. Cualquier persona que toma una decisión, la decisión de ir a votar a un partido político, está haciendo política. La política es necesaria. La no política es un peligro. Pero aquí, por una parte, te están diciendo que está bien, que es una persona que está dando la cara, que es importante hacer eso. Yo, particularmente, considero que toda persona tenga una mayor o menor responsabilidad política. El hecho de que pise la calle, con el perro cada noche. Claro, no. Vengo aquí cada vez. Y luego, en las realidades sociales, es importante para no vivir una burbuja. Porque al final, vivimos en la burbuja que nos creamos. Yo aquí también tengo la ventaja de que me voy a otro barrio. Si viviera aquí todo el día, viviría también en una burbuja. Al irme a otro barrio, puedo percibir como lo que aquí, pues, bueno, es algo diario. En otros lados de Murcia, pues, se desconoce. Es verdad, tendríamos que hacer ese esfuerzo. Yo te agradezco que hagas ese esfuerzo porque, mira, yo estoy cansado, cansado realmente, de esperar 15 o 20 minutos cada vez que voy a mi ocupación. Vivo en el barrio del Progreso, soy cliente de La Caixa, visito algunos, la confitería de este barrio y soy cliente de muchos negocios de aquí, paso muchas veces por aquí y sé seguro que me cuesta ir al barrio del Carmen, del barrio del Progreso al barrio del Carmen, casi al mismo tiempo que ir de Murcia a los Alcáceres. Hay muchas veces que me cuesta al mismo tiempo llegar del barrio del Progreso a la calle Galdo, tanto tiempo como llegar del barrio del Progreso a los Alcáceres, porque me tengo que parar aquí, a esperar el paso a nivel. Yo hace muchísimo tiempo, con otros muchísimos vecinos de este barrio, algunos que no viven, como José Tornel, Antonio Fernández, luchamos por el soterramiento de las vías. Por el soterramiento de las vías, donde ha fallecido mucha gente, ha fallecido mucha gente, como consecuencia del paso a nivel, paso a nivel del tren, paso a nivel. Esto es un anacorrimbo. Lo han dicho todos los políticos que han visitado la zona. Lo han dicho todos, absolutamente todos los políticos que han visitado la zona. Han dicho que una estación en el centro de la ciudad, como es la estación del Carmen, que esté en superficie es un verdadero anacronismo. Y pretender en el pleno siglo XXI, en el año 2018, de meter, continuar con la estrategia de meter el ave en superficie, es un auténtico disparate. Lo que tendrían que hacer es el ave en ningún sitio, mientras que no esté la infraestructura hecha, mientras que no esté adecuada la estación del Carmen, mientras que no esté adecuada la vía del tren a su paso por Murcia, el ave que no venga. Así, sencillo. Llevamos, ¿cuántos años llevamos viviendo sin el ave? Llevamos siglos viviendo sin el ave. ¿No será que lo que importa es el corredor del Mediterráneo? ¿Importa el corredor del Mediterráneo? ¿Importa terminar Camarillas, que le quedan para terminar los 19 millones de euros? ¿Importan muchas cosas? Yo no estoy en contra del ave. Estoy a favor de que se soterre. Una vez que se soterre, lo que venga. ¿Y el corredor del Mediterráneo por dónde pasa? Imprescindible. ¿Por dónde pasa? Pues en principio nos vendió el gobierno de Mirángel Cámara y el gobierno de Ramón Luis Balcarce cuando se diseñó el Plan General de Ordenación Mundial de Murcia. Sí, pero el PSOE, para que la gente se lo aclare, ¿el PSOE por dónde quiere que pase? El corredor Mediterráneo. Se refiere a las infraestructuras, o sea, a las mercancías. ¿Por dónde quiere que pase? Hombre, no es razonable que pase por el centro de la ciudad. Yo, como socialista de esta zona, estoy convencido de que el corredor Mediterráneo debería pasar por el corredor de infraestructuras del reguerón, que para eso se diseñó. Habría que adecuarlo. Pero tú, como ciudadano, estás convencido de eso. ¿El Partido Socialista defiende esa acción o no? El Partido Socialista... ¿El Partido Socialista, a la cabeza que han ido con esa, defiende esa acción o no? Pues estamos viéndolo. Tenemos en abril unas jornadas de infraestructuras donde vamos a abordar ese asunto en profundidad. Nosotros, desde la agrupación Murcia-Ciudad Sur, lo que vamos a plantear en ese debate es que el corredor de infraestructuras se lleve al corredor de infraestructuras del reguerón, que fue donde se decidió meter cuando se diseñó el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. O sea, si técnicamente, si técnicamente se ve, y sobre todo económicamente, porque creo que el problema de traer el corredor mediterráneo por la zona norte es el coste. El coste, parece que el coste es muy disparado, el coste del kilómetro de vía. En fin, yo no soy técnico, yo no soy técnico. No, pero la postura del Partido Socialista de la región de Murcia es traerlo... Desde luego no meter las mercancías por el centro de la ciudad. Eso sí que está claro. O sea, el Partido Socialista... El Partido Socialista, seguro. Seguro porque aquí está preguntando, está diciendo, pregúntale si seguro o no seguro. Seguro. Completamente seguro. Por el reguerón. El Partido Socialista, por el reguerón. Por el reguerón o por donde técnicamente... Te puedo decir por donde no. Por el centro de la ciudad, no. Porque sí que tengo claro que no hay ningún técnico, ni en la Unión Europea, hay nadie que defienda que se metan mercancías peligrosas que vienen de la refinería de Escombreras por el centro de la ciudad. Eso es un disparate. Eso es un disparate. ¿Y el tren por fuera de Alcantarilla? ¿El tren por fuera de Alcantarilla? Sí, es que también hay proyectos en Alcantarilla. Esto lo ven gente de Alcantarilla y me lo pregunta. ¿El PSOE de la Región de Murcia quiere el tren por fuera de Alcantarilla? Yo no soy el secretario general. Pero con la información que tú tengas, me refiero, claro. Ya te digo que tenemos en abril unas jornadas de infraestructuras donde vamos a debatir... ¿En abril? En abril, tenemos en abril, a la vuelta de la Semana Santa. Me parece que el día 21 de abril, en Cartagena, tenemos unas jornadas de infraestructuras donde vamos a debatir sobre este asunto. Mi opinión particular, con 50 años de vida y vecinos de esta zona y militantes del PSOE, pues verás, yo creo que a la región le hace falta un plan de infraestructura ferroviaria. Yo creo que a la región le haría... Creo que la Asamblea Regional debería estudiar o encargar proyectos que sirviesen para evaluar las posibilidades y evaluar las necesidades en materia ferroviaria en la región. En Alcantarilla, pues hay quien dice que se saque, hay quien dice que es incompatible el soterramiento incluso con sacar el ferrocarril de Alcantarilla. Es decir, opiniones ahí muy diversas. Lo que te digo es que nosotros nuestra posición en relación a la infraestructura ferroviaria a nivel regional la fijaremos en abril. Tenemos posición en cuanto a Murcia, tenemos posición en cuanto a Cartagena, tenemos posición en cuanto a Lorca, en cuanto a Alcantarilla, pues la verdad es que no tengo claro cuál es la posición. Hoy tengo muchos voluntarios que me llevan. La solidaridad de estos barrios es legendaria. Es legendaria. Somos muy auténticos. ¿Por qué no decís que se quede el ave en Beniel? ¿Que por qué no decimos que se quede el ave en Beniel? Sí, eso es lo que le pregunto a Diego siempre. Pues el ave es que debe no llegar si no está soterrada en las diarias. No, no, yo te estoy preguntando que me digáis... Y yo te digo mi opinión. Mi opinión, la de José Tapas, del secretario general de los socialistas de aquí, es que no venga el ave mientras que no estén soterradas las diarias. Muy bien, que se queden Beniel o donde se tenga que quedar. O donde se tenga que quedar. O donde se tenga que quedar. Pero yo no voy a castigar a nadie. Yo no voy a decir ni Beniel, ni Villena, ni Elche. Pero es que es la opción más viable que hay. Yo no lo sé si es la opción más viable. Yo no lo sé. Lo que sí que sé, y tengo yo claro a nivel personal, es que el proyecto de 2006 y el convenio del soterramiento, el proyecto técnico y el convenio económico del soterramiento de 2006, era para soterrar las vías del tren. Sí. No era para traer el ave. Era una cosa posterior. Y yo lo que defiendo como vecino del barrio del Progreso y paseante por esta vía desde hace 50 años, hijo de ferroviario y voluntario en prácticas de Renfe, que lo fui durante una época... Yo también soy hija de ferroviario. ...durante una época, lo que pretendo, desde toda la vida, exactamente desde 1987, es que se soterren la piedra. Yo he vivido 50 años sin ave. Sí, y podemos seguir dos o tres años más. Yo he viajado a Madrid sin ave. Que me termine en Camarilla. Sí. Y aquí que soterren las vías. Y cuando hayan soterrado las vías, que traigan los aves que quieran. Claro. Estoy encantado. Yo como murciano quiero que venga la ave, pero primero que soterren las vías. Ah, muy bien. Y eso es la posición, yo creo, mayoritaria, de toda la gente con sentido común en esta región. Y Pedro, cuando dices Beniel o donde sea, yo que no lo sé, donde sea, que otros... Mira, yo soy técnico de gestión ambiental, yo no soy ingeniero, no soy ingeniero ni soy técnico. ¿Por qué tengo que castigar? ¿Por qué una cosa que no quiero yo se la voy a enviar? Una cosa que no... Es decir, que nosotros se la voy a enviar a los de Beniel. ¿Por qué? ¿Por qué Beniel? Que no venga el ave aquí hasta que no se soterren las vías del tren. Es que el de enviar... Es que os dais cuenta que lo que está pasando con el ave es que se está desviando la atención del verdadero problema. Aquí hay un compromiso, uno, uno y no más, uno solo. Hay un proyecto de soterramiento que se hizo en 2006 y hay un convenio económico de las tres administraciones, administración del Estado, administración autonómica y administración local, para financiar eso. Eso es lo que tienen que hacer. Y cuando hagan eso, que se plantee el ave. Pero de momento lo que hay que hacer es lo que he comprometido. Lo que he comprometido es el proyecto de soterramiento y el convenio de soterramiento. Uniros la oposición y no dejar a Ballesta que haga esto. ¿Pero qué oposición? Todos, todos. Uniros. Todos los partidos. Ciudadanos son ahora los que nos están fastidiando. ¿Entiendes? Yo he sido 12 años con el general de la institución de la oposición. Sí, pero es que Beniel también, Ciudadanos, cuando dijo la opción de Beniel, vosotros dijisteis que no. No, no, perdona. La opción de Beniel la dijimos nosotros. Cuando no, uno, otro. Perdona. No, no, eso no es así. ¿Por qué no la presentáis ahora? ¿Por qué no la presentáis en la Asamblea Regional? Te lo vuelvo a repetir, Pedro. Te lo he dicho hace un momento. Porque nosotros queremos centrar el debate, la cuestión en el soterramiento, no en el ave. Vale. No en el ave. Pero es que el ave ahora es el problema. Pedro, ¿por qué tengo yo que decir dónde se tiene que quedar el ave? ¿Por qué tenemos que decir dónde se tiene que quedar el ave? Lo están diciendo los ingenieros. Pues que lo digan los ingenieros, pero lo que tenemos que decir los ciudadanos es que se soterren las vías del tren, que nos dejen la historia del ave, que soterren las vías del tren. Proyecto de soterramiento. ¿Tú cómo ves que se queden Beniel el ave? ¿Tú cómo lo ves? Yo, ¿cómo lo veo? Yo no me voy a pronunciar sobre una cosa que no sé si se va a hacer con un... ¿Cómo te parece personalmente que se quede ahí? A mí me parece, personalmente, me parece que el ave no tiene que llegar a mucha mientras que no esté en soterrar las vías. ¿Y Beniel qué te parece? Pedro, ¿por qué tiene que ser Beniel? La estación de Beniel está preparada. No es cierto. Bueno, o sea, o los dolores, o los dolores... ¿Y por qué no los dolores? ¿Y por qué no los dolores? ¿Y por qué no elche? ¿Y por qué no elche? No estoy respondiendo, Pedro. No estoy respondiendo. No voy a castigar a ninguna población. Pero si no pasa nada, Pepe, si hay que tener valor, hay que decir, oye, mira, no estoy de acuerdo, no pasa nada. Pero yo voy a decir lo que tú quieras, pero por favor, Pedro, ya es lo que tú quieres. No, no, te estoy diciendo valientemente que puedes decirlo y que no pasa nada, que estamos en un país libre. Como soy valiente y puedo decirlo, digo lo que me da la gana. ¿Qué acaba de decir? Que no pasa nada. No está la cuenta de que no es decir que estamos en un país libre. ¿Dónde está? Aquí en Murcia no. Aquí somos libres. Pero Pedro, es que tú me estás obligando a que yo diga Beniel y no me da la gana de decir Beniel. Vale, me parece muy bien. No me da la gana de decir Beniel porque soy libre de no decirlo. Lo que te digo, no, soy libre. No, lo estás diciendo tú. Tú eres el que está diciendo Beniel, Beniel. Dime Beniel, dime Beniel. Yo digo que José Zapata no quiere Beniel. Hostia, lo digo yo. Pues, 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 pues. Estás diciendo una mentira. Que yo no estoy diciendo que yo no quiera Beniel. Yo estoy diciendo que no me da la gana de hacer yo de técnico en relación a Beniel. Que no te mojas. Y así como no te mojas es como se están haciendo las cosas. Porque no te mojas. Y como tú eres de enfrente. Pedro, eso es demagogia. Sois cómplices, sois cómplices. Eso es mentira, yo no soy cómplice de nada. Sois cómplices porque estáis permitiendo esto. Eso es demagogia, no. Eso que está diciendo es que somos cómplices de quién. ¿Quién es cómplice de quién? ¿Quién es cómplice de quién? Tiene razón, absolutamente razón. Aquí estamos los vecinos dialogando con... Que el AVE tiene que entrar... Si entra Murcia... Del PSOE, de aquí, de los barrios, del sur. Tiene que entrar soterrado. Tiene razón. Tiene razón. Pero bien, lo más cercano a Murcia es Beniel. Y puede entrar en Beniel. Los técnicos que han dicho que no es posible en Beniel son unos mentirosos a cargo del partido. Y tú lo sabes. Entonces no podemos seguirle la corriente. Si no se queda en Beniel, que se quede en Elche. Que se quede en Alicante. Que se quede en Madrid. O que se lo metan por donde le quepa. Vale. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero que no pasa nada. ¿Por qué tienes problema en decir? Pues bien, la última solución, la más cercana a Murcia, es Beniel. Porque no hay otra más cercana a Murcia. ¿Por qué? Pues se puede decir perfectamente. Porque tengo mi personalidad y decido... Sí, sí. Decido que donde sea. Claro, pero que donde sea. Lo acabas de decir tú, hace un momentico lo acabas de decir. En Elche, en Alicante... O por el culo del Bernabé o de donde le quepa. Por donde quiera. Me da igual. Pero por... Vale. Pero aquí no entres y no has soterrado. Bien. Si estoy de acuerdo contigo. Se han manejado muchas posibilidades. Te vuelvo a repetir. Se han manejado incluso los dolores. Ya, pero los dolores... Los dolores. Ahora mismo, queriéndolo traer ahora mismo, los dolores no entrarían en dos o tres años. Eso lo sabemos. Claro que hubiera sido una buena solución los dolores. Y no que entrara el tren en Murcia. Yo planteé los dolores. Pero para eso, para eso... Yo planteé los dolores. Claro. Yo planteé los dolores. Pero el problema de los dolores no es de los dolores. El problema es para que la estación se quedara en los dolores. Tenían que hacer el bypass, que es lo que verdaderamente hay que hacer. Eso, eso. Y las perras del bypass se la han gastado. ¿Dónde? Tú deberías saberlo. A ver, ¿dónde, dónde? Tú deberías saberlo. Yo debería saberlo. ¿Por qué? Porque, pico, porque... Pues ya, estáis cobrando de políticos y no os enteráis de nada. ¿Quién está cobrando de políticos? Y los que no cobramos de políticos... Pero, perdona, ¿quién está cobrando de políticos? 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 Yo no. Ah, perdón. Yo no estoy cobrando de políticos. Pensaba que era un concejal del ayuntamiento. No. He sido concejal. He sido concejal. Ah, vale. Pues todo escucha. Pero soy un trabajador que me levanta las 13 de la mañana para irme a trabajar. Y mañana puedes ser tú el concejal. Sí, claro. Y tú tienes tu posición y derecho a mantener tu posición y yo tengo derecho a mantener la mía. Claro. Pero es que, vamos a ver, es que hay una especie... Estamos de acuerdo en casi todo. Pero que no pasa nada porque diga, ¿vení a la solución más cercana? Sí, supuestamente sí, aunque yo no soy técnico ni nada de eso. Yo no soy técnico ni nada de eso, por eso digo que el AVE, aquí a Murcia, cuando esté soterrada la vida. Exacto. Muy bien. Si es que eso es la realidad. Eso es lo que queremos todos. No hay otra cosa. Y si no, que hagan lo que tengan que hacer. Mientras que hagan lo que tengan que hacer. Efectivamente. Pero el problema es que no lo hacen. El problema es que no lo van a hacer. El problema es que no lo van a hacer. Y no quieren hacerlo porque el dinero para hacerlo no sabemos dónde está. Yo creo que los partidos políticos, con unos resultados electorales afectables, hay partidos políticos que deberían de ponerse de acuerdo para centrarse en las obras del AVE, en las obras del soterramiento y alejar la cuestión del AVE. Yo creo que estratégicamente, desde el punto de vista de estrategia política, el AVE ahora mismo, como están las cosas de Murcia, es indecente plantearlo. No es un problema de estrategia política, es un problema de manteca colorada. Yo no sé sinceramente. Porque si no, no tiene sentido, porque el PP va a perder votos con esto. El PP está perdiendo una sangría tremenda. Pero les da igual. Los que más estamos perdiendo somos los ciudadanos. Sí, sí, sí. Los que realmente estamos perdiendo... Pero les importamos una mierda. Es decir, lo que es lamentable es que esto se mide en vosotros. Esto es tan grave. Lo que es lamentable es que esto se mide en vosotros. Porque la vida es muy corta. La vida... O sea, el problema es que... La vida es breve. Y 30 años no es nada, pero es casi un amigo. Llevamos 30 años... Yo no sé el tiempo que tú vivirás. Ni 20 años tampoco es nada. Yo no sé el tiempo que tú vivirás aquí. Yo soy del barrio del Progreso nacido, criado y engordado. Y he pasado por aquí toda mi vida. Y llevo desde 1985, muchísima asamblea, en ese instituto de ahí, peleando porque se soterren las vías del tren en el mundo. A su paso por el mundo, por sencillamente. Yo no sé el tiempo que vosotros lleváis. Yo llevo 30 años detrás de esa historia. O sea, el problema del AVE es un problema añadido que acaba de aparecer. Pero el problema verdadero es que en el centro de la ciudad, en todas las ciudades importantes de España, cuando entra el ferrocarril a la ciudad, entra su ferrocarril. Menos en Murcia. Porque en Murcia ya está bien. Porque en Murcia han estado todos los diputados al servicio de lo que han mandado a Madrid. Pues, hubo una vez, en el año 2006, donde se proyectó, donde se hizo un convenio económico para abordar el problema ferroviario en el municipio de Murcia, que, de 12 años después, no se ha mantenido. ¿Quién firmó aquello? Aquello lo firmó, aquello lo propuso un gobierno socialista. Bien. ¿Y lo firmaron todos? Sí, sí. ¿Y por qué se firmó? ¿Cómo que por qué se firmó? Porque era una cosa estupenda. O sea, hombre, y porque lo pedimos en Murcia... Pero, como tantas cosas los políticos, se firman cosas que no hace falta cumplirlas. No, mira, te voy a explicar cómo fue eso. De 2006 a 2011 estuvo el trámite del Plan Especial de Reforma Interior de la Estación del Carmen en un año de 2015. Tramitándose. Durante todo el boom inmobiliario, durante los casos Umbra, los casos Barracas... Y aquí pasan los tiempos. Y aquí pasan los tiempos. El problema ha sido de aquí, de los gobernantes que llevan 22 años aquí en Murcia. No del gobierno, no de los que diseñaron el proyecto y propusieron el convenio, no, no, no fueron eso. Es de los gobernantes que han habido en Murcia que han tenido parado. ¿Quién tiene la competencia en materia urbanística para desarrollar las obras de soberanismo? ¿Quién lo tiene? El ayuntamiento y la comunidad autónoma. Ellos tienen competencia, el ayuntamiento y la comunidad autónoma de materia urbanística, sí. En materia urbanística, sí. No tienen ninguna materia de nada. La competencia legal, sí. No, no, legalmente lo que tú quieras. Pero estos son unos mequetrefe que no tienen competencia de nada. ¿Me entiendes? El buen chaval, el marioneta y todos los demás no tienen ninguna competencia de nada. ¿Quién es? El gómez lira o cómo se llame ese. No sé cómo se llama. Este que ha salido nuevo. Que ha ganado una elección ahora de Esparte Popular. El buen chaval, el buen chaval. Con el 99% de los otros. Competencia, pero que ni en la competencia. Pero ni tenía competencia los pequetrefe estos del PP, ni en su día los del PSOE, ni nada de nada. ¿Por qué no lo han presentado? ¿Quién hizo el proyecto? Aquí hicieron lo que le permitieron de arriba. Y cuando desde arriba no le interesaba es que crisis económica... No, no, perdóname. Vamos a puntualizar, vamos a puntualizar. De dato igual. Te vuelvo a repetir. El culo del MUR con 10 diputados. Los 10 diputados que tiene en Murcia en el partido, arriba en el Congreso... Gobierno de España. Ninguno nos vale para nada. Ninguno. Ni uno. Ni Podemos, ni PSOE, ni... Gobierno de España. Que venga un caudillo y nos guíe. Es caudillo. Pero lo vino a España. Año 2006, proyecto de soterramiento, convenio de soterramiento. En Murcia, que es quien tiene que gestionar el desarrollo urbanístico, quien tiene que planear eso, los servicios de urbanismo de la comunidad autónoma, los servicios de urbanismo de la educaviento, lo tienen hasta 2011 para aprobar el Plan Especial de Reforma Interior, que se llama Plan Especial de Reforma Interior de la Estación del Carmen. Era, por otro lado, el que proveía de recalificación que diera beneficio para acometer parte de la obra del soterramiento. Se lo tienen parado durante todo ese tiempo. ¿Los incompetentes quién son? ¿Los que lo hacen? ¿Los que lo diseñan? ¿Los que lo proponen? No. No, todos no. No. No, todos no. Todos no. No, pero eso, pero bueno, pero eso tú lo dices pasado en qué. Si es que votan... ¡Alguméntamelo! Votan una cosa y la gana, y no es vinculante lo que votan. ¿Sí que es vinculante? No, mamá, aquí se ha votado. ¿Las mociones son vinculantes? Totalmente. Son de obligado cumplimiento si se llevaran. El problema es que hay que llevarlo a los juzgados, claro que se lleva. ¿Y por qué no se lleva? ¿Y por qué no se lleva? Es que está muy bien sacando mi casa. En septiembre nos pusimos locos, ya había, toda la mayoría había votado para venir. ¿Y de qué ha habido la moción? No es vinculante. ¿No es vinculante? Entonces, ¿para qué estamos patallando? Tendría que quien ha votado en favor de esa moción, si de verdad están convencidos de que venir es la solución, llevar a los juzgados y que los juzgados... Sí, pero mientras, pero es que la justicia va tan lenta que mira dónde tenemos la pasarela. Y al final, por mucho que diga el Ayuntamiento, es lo que diga el Ministerio de Fomento en materia ferroviaria. No hay derecho a lo que estén haciendo. Ahí está la cosa. Ahí está el negocio. Es que va a ir a los juzgados y va a ir a la juzgada. Y va a ir a la juzgada. Vale, va a ir a la juzgada de Murcia. Vale, hago, cumplo con la moción que se ha aprobado. Señores de Fomento, pongan el tren en Beniel. Ya está, ya lo he dicho. Y ahora Fomento dice, pues va a ser que no. Claro. Por lo que lo diga, ah. Sí, que a eso es lo que yo quería decir. Pero para la hora... Lo ha explicado perfectamente. Pero bueno... No sabía yo cómo explicaros la dicha. Pero y Vallesta, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice Vallesta? A mí no me lo pregunte. Ah, por eso me digo. Pero me lo pregunte. Así estamos indignados todos. A mí me lo pregunte, ¿por qué no lo dice Vallesta? Mira, tú sabes la situación que estamos viviendo aquí. Lo sé. Y mira, y gracias que el otro día le pilló a Conés aquí, ¿sabes? Mira que pronto ha presentado la moción, porque vio que era una poca vergüenza lo que le estaba pasando. Lo vio de primera mano. Hemos presentado muchas alternativas. Bueno, pero mira, pero mira... Yo presenté una alternativa... Pero bueno, es que tiramos nosotros botellas y piedras, o a quién tiró botellas. Miguel, Pepe. ...una solución de vía alta velocidad, que atraviesa la ciudad con mercantía y con la madre que los parió, y con eso... Vamos a ver, si despedimos la conexión, ¿eh? Con una reflexión que tenemos aquí a Marcos. Sí, sí. Pepe. Ah, ¿cuentení Marcos? Es Paco. Perdón, Paco. Bueno, me tienes que dar cinco o seis oportunidades, ¿eh? Yo me tengo que ir a la noche que media me levanto, ¿eh? Yo espero que Pogo haya hecho caca y pipí, porque está ahí, que como no, tiene que estar, tiene que estar, eh, tiene que estar bobo, que, 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 ¿por qué? Bobo, espero que este ya, oye. Tú eres, ni que era la fin. Tú eres uno, uno que hizo un vídeo, por ahí, me lo he hecho varios. Es youtuber, es youtuber. Tiene varios, tiene varios. El último, el último le he metido un boludo de cañado, digo, del Pepe. Bueno, no lo he visto. Qué me avergüenza de haberlo votado, pero lo he votado muchos años. Deberías de... Nunca más. Nunca más. Bueno, oye. Deberías de metírselo a los amigos de Ciudadanos, que acabamos de presentar una moción de censura y no la han querido, y no la han querido, y no la han querido, no la han querido firmar. Esos son peor de los peor. Yo no, yo no voy a poner adjetivo, yo no voy a juzgar a nadie. Los peor. Me remito a hecho, a hecho, a hecho objetivos. Ya, personas no, pero a políticos, los políticos, los políticos, los políticos. Aquí, este está bien enganchados, ¿eh? Yo estoy ya que me, que me caigo, os veo ahí enganchados, enganchadas, ¿eh? Vamos, vamos. Hay que ver aquí, esto... Que van a hacer una reflexión. Claro. Así que luego me veis las tertulias políticas de la tele. Ya tenéis monos, no puede ser eso. Yo no le falto el respeto a nadie. Lo que digo es que Ciudadanos en este momento han tenido una posibilidad para cumplir su palabra y echar a nadie. Esto es lo interesante, es cierto. Porque yo soy más corrupto que los corruptos del gobierno. Esa gente está engañando y está mintiendo y solo quieren chupar del bote. ¿Me entiendes? Solo quieren chupar del bote. Son profesionales del chupe del bote. Es una visión que yo no me encuentro. Y están haciendo una publicidad donde dicen... Espera, te rebatí. Están haciendo una publicidad, Ciudadanos. Están haciendo una publicidad donde dicen que se han gastado no sé cuántos millones en ayudar a las becas de no sé qué. No sé cuántos millones. Y yo decía cuando lo leí, vamos a ver. Estos tíos son cojonudos. Un partido que da dinero a las personas. Y resulta que no, que es mentira. Que es que ellos han firmado acuerdos por los que se hacen... Todas esas cosas. Todas esas cosas. Pero ellos dicen en la publicidad que Ciudadanos ha dado 10 millones para los libros de no sé qué. O sea, mentirosos, mentirosos y corruptos. Porque cuando uno miente... Es una forma de comunicar. Es una mentira de comunicando. ¿Me entiendes? Porque de comunicación sé un poco. Y sé cuando se miente. ¿Vale? Sé cuando se miente. No me encuentro en condiciones de repartir esas afirmaciones. Y luego también entiendo que... Una reflexión. Entiendo que... Un momentito yo... A ver, Marcos... Marcos Paco. Estoy agotadísimo ya. Ya lo entiendo. Tienes que borrar la segunda posibilidad. Ya, ya. Venga, bueno. Buenas noches. Yo quisiera hacer una reflexión. Yo estoy realmente preocupado, como padre que soy, de dos chavales que tienen que cruzar las vías todos los días. Y ya quieren... Mis críos quieren ya salir. Madre mía. Atención, ¿eh? Aquí tenemos la realidad en directo. La de veces que el paso nivel ahora ha interrumpido a Paco, oye otra vez. Estaba aquí hablando Paco, desde... Venga, vamos a continuar. Como contigo, como iba diciendo, como padre que soy, de chavales que tienen que pasar por aquí todos los días, ya quieren salir, ya quieren por la noche en tener cierta vida. Y cuando esté la pasarela, ese ingenio mecánico que han puesto ahí, con tantos recodos, con tantas esquinas, cuando pasen mis hijos por la noche a las once y media, a las doce, ¿quién va a velar por su seguridad? ¿Quién va a decir que por ahí no va a haber problemas de delincuencia? Ahora mismo estamos viendo a la policía que está velando por las obras de la infraestructura de la vida. ¿Pero quién va a velar por nuestros hijos cuando todo esto pase y ellos no estén aquí? ¿Quién va a velar por la seguridad de nuestros hijos de que no pase nada a esas horas? La verdad es que los políticos que están montando esto no son conscientes de la crisis social que están montando en Murcia. No son conscientes de la fractura que están haciendo. Y esto, los vecinos del sur, no lo vamos a olvidar nunca. Y nosotros ahora mismo nos quedan las armas que nos quedan en la protesta y las urnas. Bueno, solamente quería decir eso, que reflexionar en los políticos que tienen hijos, por la seguridad de sus hijos, a ver qué harían ellos. Si protestarían o no. Gracias. Nada, Paco. Cuando tengas que decir algo, tú sabes que aquí tienes tu cámara. Gracias. Sabes que te llamaré Marca dos o tres veces más, porque me lo estoy ya viendo. Ya se me ha quedado, pero me tendrás que disculpar. Tú me puedes llamar Celedonio, yo qué sé, cualquier... Hay un Celedonio por aquí, ¿eh? Sí, hay... ¿Verdad? ¿Qué decido? El nombre es bonito, pero que no es el mío. Me refiero, ¿no? Que el Marcos también es el nombre bonito, pero no es el suyo, ¿eh? De acuerdo, lo puedes llamar como quieras. Bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Esto... Aquí ya no hablamos de números, estar haciendo corazones, aplausos. Hablamos de personas, de situaciones. Hablamos de vidas humanas. De vidas humanas. De vidas humanas cotidianas, diarias. Eso es. Y es importante que venga alguien y lo diga. Claro. Madre mía. Has dicho en un minuto cosas más sensatas que... Que os habrá gustado el debate, yo no lo discuto. Sí, no. Pero cuando se obtienen una pasada de kilos de aparato en la mano, dice... Hostia, pues se puede hablar tan claro como habla Paco. Y pues sí, se puede, se puede. Y lo ha hecho. Hostia, y qué agradecimiento. Imagino que habrá mucha gente que nos está escuchando que tiene la misma preocupación y la misma sensación. Tiene mucha razón. Os entendemos desde Cataluña. A mí me ha encantado, Eva. Y Macuada se ríe, entiendo que de mi comentario. Claro. Si tú supieras que me está aquí Pepi sujetando la mochila. La está sosteniendo para que yo y mi espalda no tenga peso. ¿Qué quiere este cojo? ¿Sabes? Bueno, aquí ya quedamos poquitos vecinos, pero somos los que estamos resistiendo. Aquí... Bueno, Cecilio, tú no sales nunca, ¿o qué? ¿Eh? ¿No sales nunca, o qué? Yo poquitas veces, Miguel, poquitas veces. Cecilio, aquí tenemos al héroe, a uno de los héroes de las vías. ¿Qué va aquí? Number one. Aquí esto... Saluda, Cecilio. Aquí esto hay que mostrarlo. Lo que no se muestra no existe. Yo lo tenía muy claro cuando estaba al principio en mi casa. Viendo cómo allí hay un muro, el del muro de la arboleja. Y yo sabía que aquí estaba la gente protestando. Digo, si nadie lo muestra, se van a ir a su casa y al día siguiente va a parecer que no han estado ahí. Había que mostrarlo. Había que mostrarlo. Pero de nada sirve que yo aquí, o otra persona, da igual que lo muestre, lo mostremos, si luego tú no lo compartes. Es muy importante. Es decir, nos tenemos que quitar el complejo de inferioridad. La gente, somos los medios. Yo podría tener una mejor dicción, un mejor lenguaje no verbal, presencia, todo. Me quito un poco de vergüenza, un poco de vergüenza, para luchar contra tanto sin vergüenza. Y quiero ser el ejemplo de eso que digo. Para que tenga cierta coherencia. ¿Cómo te voy a pedir algo que yo no hago? Que también podría. Algo que a mí me gustaría hacer. Pero en este caso, os lo muestro un poquito. Y aquí hay muchísima gente que se ha quitado vergüenza para luchar contra tanta sinvergonzalaría. Lo han hecho, lo están haciendo, lo seguirán haciendo. No se van a quitar toda la vergüenza porque si no serían políticos de éxito. Ya sabes. Pero sí se están quedando la suficiente. Un compartir, un me gusta. Aquí hacer unas declaraciones. Miguel, que se asoma al bastón de su casa y hace vídeos. Cada persona, a su manera, con lo que puede, con lo que tiene, con lo que dispone y a veces con lo que comparte. Porque aquí, al final, yo tengo mis medios, pero los comparto. Aquí otras personas comparten su solidaridad conmigo, con mi hermano, que está encantado de venir. Claro, si yo viniera como el viernes, también estaría mucho más encantado de venir. Viene aquí, tiene un trato. El rey del mambo. Baila, come, le da el agua, todo. Una vida fantástica aquí. ¿Dónde nos vemos todos los días? Díselo. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la villa nos vemos todos los días. Entonces, quédate un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Igual que tú cuando ves la televisión, cuando la vemos Coca-Cola, Danone, quien sea. Es que necesitan, no son tan pocos conocidos que necesitan verse en cada intermedio, en cada pausa publicitaria. Tú dices, pues sí, son conocidos. Es que lo que no se comparte, no existe. Y lo que se comparte poco, existe poco. Entonces tienes que compartirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si te dicen, eres un cansino, es que lo importante se repite. Por eso comes tres veces al día, o más. Y por eso bebes agua, varias veces al día. Lo que es importante se repite. ¿Vale? Bueno, aquí, encantado de que hayan tantas personas, candidatas, para llevarme fuera. Bueno, pero aquí te están diciendo que si estás soltero... Ah, sí, madre mía, ya, falero, ya, no te preocupes. ¿Qué, qué, qué, qué? No, Cecilio, te va a salir una novia que no vea. Las vías, esto es la magia de las vías, esto es la magia de las vías, Miguel. Bueno, me despido. Bueno, una cosa solo, Cecilio. Quiero decirle a la gente, el buen tiempo ha llegado. Ahí, 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 Miguel. Vamos a la calle, se están de puta madre las vías. Una cervecica, Aniel Pumuki, no quiero hacer publicidad. Una cervecica, una maestra, un charlar con los amigos por aquí, y sentí... Y una pipica. Y una pipica, pero ojo. No, que explotan, que explotan. No hay que escupirle hacia la policía, nos multa. Y sentí que formamos parte de gente que nos necesita, y de gente humilde que tenemos que defender frente a políticos corruptos. Corruptos. Hasta luego, amigo. Bueno, Miguel, mira, Miguel, pues nos vamos con tu rostro, ya popular en las redes, y que la gente también estará encantada de verte por aquí, ¿eh? Claro que sí. Venga, unos días, está muy bien hoy, ¿eh? Sin chaqueta, sin abrigo y sin nada de nada, ¿eh? Además, sí. Nada de gloria. Además, Miguel, compartimos apellido. ¿El alací era? Sí. ¿El tuyo segundo? Sí. Oye, un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo. Venga. Una abrazada a tu dom en Barcelona, en Cataluña. En la altra nueva tierra. Una abrazada. Fins demà. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta luego. Bueno. Vámonos, que mañana hay que trabajar. Me cachen la madre. O nieto. Muy bien. Ya. Un abrazo. En la altra. No. No. Si no. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.